Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Como siempre agradeciendo en el avolpismo los que nos siguen. Hoy, diferente a muchas veces que hablamos con jugadores, con directores técnicos de alto nivel, primera división. Hoy es un orgullo para mí porque cuando llegué al Atlas, me tuve que acercar mucho a lo que es captaciones, visorías. Y había dos maestros, creo yo, que después, bueno, los fui conociendo, los puedo decir ahora que eran dos maestros, ¿no? Por lo que hicieron en Atlas, cantidad de jugadores que me dieron a mí, que me dieron, todos hablan del avolpismo, pero siempre digo de que el avolpismo puede existir si ahí están los jugadores, si hay calidad, buenas visorías, buenas captaciones. Bueno, en ese momento me conté con el señor Vuelo Real y acá hoy presentándolo a todos ustedes, a Efraín Flores, que bueno, me faltó que venga, que después fue también ayudante mío, Gutiérrez, amigo. Fernando Gutiérrez, sí, claro. Ha trabajado conmigo por 37 años. Mira, entonces hoy vamos a hablar, y me imagino él lo va a explicar mejor que yo, porque yo vengo discutiendo de que si antes había grandes jugadores en México, yo llegué en el año 79, puedo hablar desde ahí, 79, 80. Claro que los jóvenes no habrán visto los jugadores que empecé a ver yo. Hoy veo otros jugadores, otra calidad. Pero si en aquel momento había, era porque había un gran trabajo en grandes equipos, no en todos, esto lo aclaro y él lo va a aclarar mejor que yo, no en todos se trabaja bien, no en todos hay captaciones, visorías, un gasto que debe haber, como decía la otra vez acá el chiquis, que no les pagan bien, que tiene toda la razón, que no se dan cuenta que esa captación, esa visoría, es el que después va a ser el jugador profesional, el que va a tener un valor de venta, o el jugador que llegue a una selección. Pero bueno, acá los dejo. Efraín, muchísimas gracias. Hacía tiempo que no te veía. Trabajó, bueno, hace poco en el grupo Pachuca, yo lo conocí en Atlas muchos años, trabajó en Chivas, es decir, ahora estoy aprendiendo, que me lo va a explicar y se lo va a explicar a todos ustedes que les gusta el fútbol, las cantidades de escuelas, que eso justo le estaba preguntando, fuera del aire, si era importante, al margen de tener escuela, como vos entrenás, enseñás, le das el oficio, si tenés buena visoría, buena visión, que yo digo que el técnico la tiene que tener, si el jugador me dice, vos ves que juega 8, te dice el jugador joven, ¿no? Entonces vos le decís, bueno, dale, pero si yo veo a través de mis ojos como lo debe tener él, a ver, a ver, vení, me parece que, a ver, probá acá que me parecen las condiciones, cualidades que tenés, podés demostrar esto, esto lo hacen mejores ellos, yo creo que tengo ahí un poco el currículo de que veo a los jóvenes, porque no solamente lo vi en Atlas, lo demostré antes en el Atlante, y en 6 meses, 7 meses que tuve la suerte de estar en una América, había un Eson Álvarez y un Diego Laine, entonces creo que algo de visión tengo con los jóvenes y hacer brillar al jugador más allá de sus condiciones y que hay que darle un oficio. Gracias Efra nuevamente. Gracias Ricardo, es un gusto nuevamente después de muchos años de haber trabajado juntos un buen tiempo ahí en el Atlas y bueno, pues reunirnos otra vez para comentar tantas cosas que vivimos y pasamos, buenas y malas, de todo, lo tuvimos. Y enojadas también, ¿no? Ah, claro. No, era bravo, yo estaba muy joven. Era muy bravo Ricardo, yo te le ponía también al brinco, yo también. Sí, a ver, a ver, vos como joven, y yo creo que todo lo habrá pasado con otros técnicos, cuando sos un poco joven, que recién te estás iniciando, te querés mostrar, querés ser el técnico ya para demostrar, sí, estoy para la primera división. No te olvides que yo no tuve, alguna vez yo digo que es bueno a estos técnicos jóvenes que están abajo. Trabajar abajo. Primero abajo. Trabajar abajo es importante. Después que sean ayudantes, desde la primera. Yo no, yo largué los guantes. Aunque luego los encasillan ahí abajo y nunca suben. No, 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 chiquito. Ese es otro tema. Ese es otra cosa, es otro tema, pero yo siempre he dicho que es importante venir a una reserva, que en aquel tiempo había reservas, te acordarás, ahora sub-20s, estar un buen tiempo ahí, después va a tener asistente del primer equipo y después de primera división. A mí las veces que me tocó estar en primera división, me parece que no lo hice mal, los números ahí están. Alguardo también. Pero fue porque tú duré cuántos años en abajo y luego cuántos años de asistente también con Marcelo, con todos los entrenadores que estuvieron ahí en Atlas, fui asistente. Cuando me daban la oportunidad, pues ahí estamos. Entonces, yo creo que es bien importante poder conocer qué es lo que se hace en los proyectos de desarrollo de jugadores para después llevarlo a cabo arriba. Yo creo que una de las cosas que en lo personal estoy muy contento con la vida, y con Dios, porque me dio la oportunidad de trabajar muchos años en primera división y muchos años, más años todavía en desarrollo. Entonces, sé lo que necesitan los jugadores para llegar al primer equipo y sé las necesidades que tiene un primer equipo también de jugadores para poder dar resultados en la primera división, porque ahí hay resultados. Entonces, es lo que platicamos muchas veces con Ricardo, ahí cuando estábamos en Atlas, porque pues era la situación de formar jugadores, y Atlas en ese tiempo solamente vivía de la formación, porque no tenía mucho dinero, no tenía muchos ingresos, y dependía de la formación. Entonces, en los ochentas, te acordarás, Ricardo, en los ochentas, el equipo, el club que más formó y mejor formó fue Pumas. Pumas era el que desarrollaba jugadores, entrenadores, formaba entrenadores y formaba jugadores. Y los noventas, estoy convencidísimo que somos nosotros, Atlas, fuimos parte de eso. Sí, dicen el avolpismo, dicen el bielcismo, pero tengo una anécdota donde Marcelo hace poco, lo que lo vimos, junto con la gente del Grupo Pachuca, los dueños del Grupo Pachuca, él también dijo lo mismo, como lo está diciendo Ricardo ahorita. Ya Atlas se venía trabajando bastante bien, y tú recordarás, chiquis, pues todo es extraído de ahí, de fuerzas básicas. Junto con el güero y un servidor, nos dimos a la tarea en los años ochentas, los dos tuvimos paso por selección nacional, olímpica, lógicamente él jugó, muchos años en primera, yo no jugué, pero tuvimos ese paso. Y nos propusimos en los años ochentas, fue el año ochenta y cinco, de hacer una metodología diferente a lo que veníamos trabajando. Y en ese año nos propusimos, y el primero, la experiencia donde experimentamos, y que fue un resultado tremendo, fue con la selección Jalisco. La selección Jalisco se componía de seis jugadores de Atlas, seis de Chivas, seis de UDG, y seis del Jalisco, del Oro. Teníamos veinticuatro jugadores y teníamos un margen de dos años, trabajándolos con nuestra metodología que le habíamos dicho al presidente de Clubes Unidos de Jalisco, que nos tuviera confianza y que en dos años íbamos a entregar jugadores de dieciséis años, a los dieciocho los íbamos a entregar para los que estuvieran listos en primera división. Y no le fallamos, porque la mayor parte de ellos, muchos jugaron en primera división. Entonces, ahí fue donde nació una metodología que tanto el Güero como un servidor la empezamos a implementar. Tan es así que yo dirijo la segunda división en aquel tiempo del Jalisco, porque me acuerdo con Ricardo peleamos aquel famoso ascenso con el Potros Neza, yo dirigí el Jalisco y que el Potros Neza subió, ascendió, y que después fue el Atlante, que es con el que queda campeón. Yo jugué la semifinal con Potros Neza, que lo traía en aquel tiempo Víctor Manuel Bucetich, ¿te acordarás? Sí, sí. Lo traía Bucetich y yo jugué la semifinal contra ellos. Ahí empieza Bucetich. Ahí empieza Bucetich con el Potros Neza. Y yo traía el Jalisco, yo dirigí 88, 89 la segunda división, que ahora es la liga de ascenso. Y lo llevamos a cabo. Cuando yo termino, me invita justamente la gente de Atlas a desarrollar eso que estábamos haciendo, ya junto con el Güero, porque el Güero ya estaba en Atlas, y desarrollamos en el año, yo llego en el año 90. Y por X o Z, no sé por qué, son el destino, el año 91, dirijo por primera vez el equipo, apenas tenía seis meses de haber llegado al Atlas, y no sé qué me vio el ingeniero Costa y el arquitecto Ibarra, que me dijeron, tú vas a dirigir el equipo, porque salió Luis Garisto, salía, no sé si te acordarás, el gordito Garisto, en paz descanse. Ofensivo, ¿no? Pongabas todos atrás. El gordito Garisto decía, Efra, Efra, aquí tengo un punto, que me lo saquen, que me lo saquen, decía, este no me lo saquen a nadie. Y mira, convirtió al Atlas. Estaba Siboldi, arquero, ¿eh? Claro, trajo a Siboldi, él trajo a Siboldi, trajo a Pijín. Yo estaba en ese momento, en el año 90, pasé 14 fechas en Chivas. Ah, ya ves, viene con Salvador Martínez Garza, venís, exacto. No, 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 con, ¿cómo se llamaba? ¿Con el club todavía? Claro, con el que después fue presidente de la federación y ahí se armó un poco el club. Ah, sí, con Marcelino, Marcia Paniagua. Con Marcelino Paniagua, porque después se arma un poco una discordia entre ellos, lo que tenían las membresías, porque ponen a Lacroix. Ajá. Se armó un libro ahí, impresionante. Se dijo Ruy Lacroix. Lo contratan para eso, para bajarlo. No, porque Chiqui, Chiqui quiere ser ofensivo, viste. Ey, tú no. No, perdón. Yo no, yo... No, no, no. Equilibrado. Cuando a mí me hablan de, mirá que respeto a Menotti, sí, aprendí muchas cosas de Menotti. Pero eres mucho más ofensivo que defensivo. Por eso te iba a decir eso. Pero el fútbol fue cambiando un poco, hoy tenés que tener equilibrio. Claro. Entonces, alguna vez se no entiende lo que es un equilibrio. Y vos no podés poner cinco delanteros porque, ah, tengo a este, a este, sí, y con quién lo recupero. No, no, no. Y siempre dije lo mismo, si no tengo la pelota, ¿cómo habilito al delantero? Primero tengo que tener la pelota, entonces capaz que con cinco volantes soy más ofensivo que con cinco delanteros. Con América cambiaste un poco. Pero dependés, lo que le iba a decir a él, dependés de los jugadores. De los jugadores, claro. Justamente hoy hablaba con los que me vienen a buscar, los muchachos que nos ayudan acá, que son unos fenómenos, le estaba diciendo, yo cuando hago el CP, Cepeda, que ya se van, qué sé yo, se fue el Admirón, ya se fue Darío Franco, se fue Tapita, y empieza Méndez, Cepeda, Osorno, Briceño, Torre. Ese equipo, como jugaba, como estaba el parado, me encuentro en Toluca. Toluca venía de mesa. No compartía ese sistema. Espero, y cuando antes no había tantos representantes, que ya te lo dije varias veces, que hoy los representantes te ponen los jugadores y te forman el equipo. No, no, le digo a Lebrija, que era el presidente, Rafael, mire, necesito un 5 y hago de 5 a Israel López. Octavio Valdés, que era un poco más de ataque que Hassan, y empiezo a poner Asiña. ¿Asiña cómo lo pongo? ¿Cómo Cepeda? ¿Hubo Castillo? Bueno, no teníamos, no, estaba, reciente lo dije, Esqueda, el Cachetón, y después apareció Jair Vázquez. Pero no teníamos, cuando yo pedí un 9-9, nos trajeron a Wilmer Velázquez. ¿Lagorio? No, y a Wilmer Velázquez. Wilmer Velázquez, el peruano que era. ¿Hondureño? ¿Hondureño? Claro, cuando empiezan a hacer inventos. Y se los dije, cuando a mí me echan, de acá les dije, no se olviden que ustedes no son compradores. Lo que acaba de decir él, hay equipos que son compradores, pero hay equipos que no son. Son formadores y vendedores. Tienen que trabajar abajo. A mí me gustaría que me contaran a la gente, cómo fue ese primer acercamiento en Atlas. ¿Quién te lleva a ti a Atlas y la primera charla que tuviste con Efra para conformar? No, me lleva a él, que nombró él, Paco Ibarra, hubo un problema, me dice, mira, el que se iba a quedar era Vienza. Vienza era el director, estaba Sanabria, el equipo no andaba bien, y le dice, reunión, y Vienza era, viste, de repente salen con estas cosas que te dicen de Vienza. Dice, sí, 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 mañana presentación a las 10. Arriba, viste, de Atlas Colombo estaba, ¿qué existe ahora? El restaurante, o desayunabas ahí. Sí, arriba y ahí está la mancha. Aparentemente ahí a las 10, le dice Vienza a Paco Ibarra, ¿no? Y pone de interino a un uruguayo que estaba en la universidad. No, 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 no. Sí. No, 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 te la explico, pues yo la viví. Explícasela bien. No, no, por eso yo te lo explico. ¿Cómo me va a explicar lo que yo estaba? Bueno, yo estaba dentro. O sea, ¿cómo se llamaba el uruguayo que era amigo de los hijos de Ibarra? Jorge Correa. ¿Él es el que dirige cuatro fechas? Sí, cuatro fechas, bueno, pero eso fue por un tiempo. Ah, bueno, pero lo pone de interino. Sí. Ahí te va, mira. Y ahí quedo yo después. Ahí te va. Ahí te va, ahí te va. No, 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 no. Ahí te va, ahí te va, ahí te va, porque yo estaba trabajando ahí. Sí, ya sé, yo caía de parámetro. Te estoy hablando de año 91 cuando se va Garisto, sigo. Ah, sigo. 91. Sí. Seguimos con el programa de desarrollo, sigue saliendo gente. Año 91, fines del 91 llega Bielsa. Llega Marcelo Bielsa y empieza a trabajar con nosotros. Ahí empieza a trabajar con nosotros. Y, este, ¿qué es lo que hace Bielsa? El primer año dice, yo voy a trabajar con puros entrenadores y voy a agarrar un equipo piloto. Los mejores jugadores se los reunimos y estábamos trabajando con ellos. Él mientras pone a Mario Sanabria como técnico del primer equipo. Año, pasa el año 92, este, estamos trabajando un año, después dice, yo voy a agarrar el equipo. Él vino el primer año y nos analizábamos a cada equipo como 50 veces, cada partido. O sea, teníamos una idea de cómo jugaba cada equipo, cómo jugaba cada jugador de cada uno de los clubes. Entonces, fuimos, trabajamos un año, por eso digo que yo tengo muy claro, porque yo en los cuatro años que estuvo Marcelo acá, yo trabajé a su lado. El primer año me agarra a mí como brazo derecho y yo soy el que estoy armando todo lo que él necesitaba. Saca a Mario Sanabria, se va a Mario Sanabria, se queda él como técnico y me lleva a mí como auxiliar. Yo me quedo como auxiliar con él. Por eso te digo que inmediatamente que él se va a Mario Sanabria, asume, 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 este, Marcelo Bielsa. Y, este, yo me voy de auxiliar con él. Trabajamos año y medio cuando todavía eran las temporadas largas. Un año trabaja yo en él, yo estoy de auxiliar. Al siguiente año, como en la fecha 16, 17, renuncia. Y de repente me dice, me voy, Efra, ya no quiero estar acá. Ah, caray, y se lo dice a Paco Ibarra. Y entonces entro yo a suplirlo. Yo me quedo con el equipo, yo me quedo a dirigir. Y Marcelo le ofrecen ser el director de fútbol y él se queda como director de fútbol año y medio más todavía. Entonces trabajamos cuatro años ahí. Y en ese después, ahí ya cuando salgo yo, después de que se va a Bielsa, ya se va a Bielsa a la América, fue cuando se va a Bielsa después a la América. Entonces ahí hay un interinato. Yo me acuerdo que me habló y me le dije, mire Marcelo, América no es Atlas. Yo recuerdo muy bien. Le dije, América no es Atlas, no tiene tanto joven allá, es otra cosa. La manera de... No puedo discutir. Son cosas diferentes. ¿Por qué? No, no puedo discutir porque... No es así. Vámonos a la historia, a ver las fechas. Muy fácil, muy fácil. Cuando llegas tú, déjame decirte cuando llegas tú. Bueno, Ricardo, ahí te va. Seguí diciendo, yo te voy a decir lo que es. Ahí te voy, cuando llegas tú. Ya. Un año antes, 94, cuando se forma la primer, la primer... 95, 96. Cuando se arma el primer torneo corto, me dice Paco Ibarra, Efraín, vas a dirigir tú. Pero te voy a vender ocho jugadores. Ah, bueno, pues así siempre me tocaba, no tengo ninguna duda. Siempre me la ponen así. Vendió a Osvaldo, a Omar Blanco, a Chávez, a Martín Vázquez. Vendió ocho. Total que yo hago la pretemporada. Estoy haciendo la pretemporada, tal, 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 tal. Y un viernes íbamos a iniciar contra Tecos. Viernes, porque Tecos jugaba los viernes. Un día antes de jugar. Dos días antes, el miércoles me habla. Efraín, quiero comer contigo. Ah, dije, ya valió. Ya valió madre, ya valió madre. Estamos en YouTube, Efraín. Ya valió madre. Le dije, aquí ya pasó algo. Y el miércoles ahí, en un restaurante de Niños Ceres, me dice, ya no puedes usar a Berizo. ¿Cómo? Lo acabo de vender a River Plate. Dije, ya trabajé con él toda la semana. No lo puedes usar. Así. ¿Qué hice yo? Bueno, puse a Darío Franco atrás y bueno. A la siguiente semana debuta Rafa Márquez contra Pumas. Y esa generación, toda esa generación que le toca después a Ricardo, en una temporada corta que es la 95-96, como él bien dice, la primera temporada corta que hubo, debuté nueve jugadores en cinco meses. El primero fue Rafa contra Pumas en la segunda fecha. Es decir, tú debutas a Rafa. Claro, yo debuté a toda esa generación que después he trabajado con él. O sea, debuté a Rafa, al Chato, Son, no sé, Pera. Al Tato Torres. ¿Poyos al azar? No, al Pollo no. El Pollo no toca a él. Ok. Sí, sí, honor al que el honor merece. Yo debuté nueve. Y tenía el récord de más debut de novatos en una temporada. Hasta que en aquel tiempo, te acordarás, que obligaban a jugar con un menor de edad. Claro. Y Tena no metía a ningún jugador joven en toda la temporada. Y en el último partido metió a un montonal para le preguntar a los minutos. Y después cambió la regla. Y a partir de ahí cambió la regla. Ya no permitían eso. Pero ahí él ya metió como diez jóvenes. Para cumplir los minutos. Y me rompió el récord. Yo tenía un récord de nueve debutos en una temporada. Él bien sabe, como entrenador de primera edición, pocos se juegan la cabeza para debutar tanto. Muy pocos. Pero aparte no tenía otra opción. Pero otra cosa de lo que estábamos hablando hace rato. Yo conocía bien a esa generación. Yo la trabajaba. Estaba Marcelo Vílez en el primer equipo. Yo era de su felicidad, pero trabajaba también con el segundo grupo. Con ellos, con Rafa, con todos. Yo trabajaba con ellos. Entonces, como viajaba a la reserva con el primer equipo, entonces, igual yo era el técnico de la reserva y estaba de auxilio en el primer equipo. Entonces, conocía muy bien a los jugadores. Y no tuve miedo en debutar. Sí, miren, nos fue bien. Que después a él le sirvieron muy bien. O sea, después de ti llega Ricardo. Sí, sí. Yo salgo de esa temporada. Y es cuando traen a Ricardo. Traen a Ricardo y ese es el año cuando se... No sé si ese año, al siguiente. Al siguiente. Llegamos al subcampeonato y eso. Está pensando ahí como que tiene otra versión, Ricardo. Ah, no. ¿Quién? Tú, como que tienes otra versión. Y porque creo que dirigí. Pues claro que dirigiste. ¿En qué año dirigí en América? Duré cuatro fechas. No recuerdo, Dino. No, veinticinco. Había copa y cuatro fechas que perdí acá cuando me volvió Chivas. Que nos echan a los siete minutos a Luis García. Sí, en el Jalisco. Ahí vino, hay un cambio de dirigente. Entonces, a lo que le quiero decir a él, que me parece que no es así. Ahora te voy a explicar. ¿Cuál? A ver, déjame ver que diga. A ver, 95 agarro yo, agarro yo a América, ¿no? ¿Quién era el técnico anterior? Bielsa. Bielsa. Si cuando yo agarro a Calucha, le digo, Calucha, suéltese, juegue. Marcelo, Marcelo, me dice. Claro. Porque Marcelo era sistemático. Para que entienda la gente, lo que dice Ricardo es que Bielsa de Atlas pasa a América. Claro. Y Ricardo llega después de Bielsa a América. Es lo que yo dije, que se va a la América, después de Atlas se va a la América. Sí. Y es cuando me dejan a mí el equipo. Y ahí tú vas a América. Yo voy a América. Después va a la América. Y luego vas al Atlas. Porque no, y estaba por Efraín. Mientras que él le dije a América, yo le dije a América. Mientras tú le dije a América, él le dije a Atlas. Claro. Ahí yo no sé, dije. Yo acá, yo dije, cuando yo llego, ahora te voy a explicar. 95 estoy hablando, que yo agarro a América. América. Significa que no trabajó ni en 94 ni en 93, Bielsa acá. 95 vino acá. Y el técnico que yo sé, porque hablo con los jugadores, que estaba De Soti, el Tapita García, todos esos, Pavel Pardo. Cuando yo llego, ahí estaba Darío. Yo soy el que después traigo al Mirón porque no conocía Cepeda. Porque yo empiezo a ver con él, el Chato, Osono, tiene toda la razón, Méndez, que había otro pibe que se llamaba Flore. Sí, Jaron. No, ese Jaron, no. El lateral derecho. Arce, ¿no? Era Arce. No me acuerdo. Era Arce, que no te gustaba, que no te gustaba. No, por Chaparrito, Arce. Entonces le digo ahí, dale un lateral porque este... Porque se había vendido Pavel Pardo. Ya, ya. Y se va Darío y el negro del 111 nos va a ponerle. Yo te lo dije, ahí te dije, va el Mario Méndez. Sí. Te lo mandé una semana y me lo regresaste. Sí. No, me gusta, está flaquito. Y luego lo llevó hasta el Mundial. Luego lo llevó hasta el Mundial, dijo. Así me ha dado Mario. Me acuerdo, Mario. Me acuerdo muy bien. Me dice, mira, está así, no sé. Dije, mira, se mata. Sí. Se mata, te va a ir bien. A la semana siguiente se lo vuelvo a mandar. Lo vuelvo a traer. Se va a Monterrey. Sí, y juega. Juega con Monterrey. No, pero te hizo caso. Y después, el hijazo. Le hiciste caso después. Claro, lo veo. No es como el de la América, que no te hizo caso con Lainez. Uno se apoya con, por eso son los que. Por eso los que están ahí. Claro. Entonces él tenía mucho. Pero ¿cuántos peitos nos echábamos sobre eso? Sí. Entonces yo le dije, no, no está, está muy chiquito. Que dice, este es un fideo, flaco. Y sí. No, no muy chiquito. Dije, así, me hacían la serie, está así. No, y así estaba. No es que no estaba. No, no, así sigue estando. Sí, pero él te dijo, te va a compensar con otras cosas. Pero se tiraba la cabeza. Así fue. Por una jugada. Una jugada, sí, ¿te acuerdas? Que se aventó así. Se tiró de cabeza. Ah, la contaste el otro día aquí, hace unos programas. Dije, no, este me lo quedo. Y dije, no, bueno. Yo me acuerdo bien esa jugada. Estará así, pues tiene un carácter impresionante. Este tiene a ti tu mentalidad y te la va a romper. Pero al principio, sí. Una semana y dije, no, no está. Ricardo, me vas a decir, no, la verdad. Eso creo que es lo que está haciendo falta ahorita en el fútbol mexicano. Nosotros peleábamos, eh. Yo te lo digo, varias veces así. Llegué a pararlo, él me paraba, pero no es así. Por los jugadores. Yo que me ganaba con que Mario Mendes jugara o no jugara. Yo lo defendía porque sabía que le iba a servir. Y aparte, le iba a servir a la institución. Pero ahora, ¿sabes quién se pelea por un jugador? Nadie. Nadie. Tienen todos miedo a decirle al entrenador del primer equipo, voy a meter a este porque luego le va a decir, oiga, sáquenme a este porque no lo quiero aquí. Totalmente. No existe eso. Eso es lo que, por eso. Porque al de básicas le da miedo perder el trabajo, cuando está ahí. Porque hay rotación de los de básicas. Porque la realidad, te lo he dicho Ricardo aquí varias veces, no existe la personalidad para que el de básicas se plante con el técnico y le diga. No, va con los auxiliares a ver si el auxiliar le dice al técnico. Año de los noventas. A ver, a ver, depende, 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 depende. Depende de los equipos que vos, por ejemplo, un equipo como América que compra, compra, entonces te va a tapar, te da un Fidalgo para vos. Sí, donde lo metes. Vos sacar un jugador de acá, la categoría del Fidalgo, bueno, tiene que empezar a dar la oportunidad y no le van a dar la oportunidad. Para eso están los equipos que yo digo que no están trabajando. Oye, por eso yo lo traigo a él, que sabe más que, pero lejísimo más que yo, abajo. Que yo me la juego con los jóvenes seguro. Es lo que te iba a decir, que afortunadamente tuvimos como él, como un piojo, que aún estando en la América, debut a un live, debut al piojo a otros. O sea, pero porque entienden y conocen que en el fútbol mexicano, sobre todo en ese tiempo, se trabajaba bien. Claro. Los noventa, los dos mil, se trabajaba muy bien. Pero ¿por qué cambió Efraín la forma de trabajar en México? Porque. ¿Y por qué ya no estás tú, ya no está el güero? Porque ya no quieren los dueños, lo que acaba de decir Ricardo también, los representantes inclusive ponen al director de fútbol y ponen al director básicas para poner los jugadores que ellos quieren, para tapar, 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 tapar. Sí, es así. Entonces, eso es lo que está pasando. Y aparte ya no quieren que les diga uno, los que creo que tenemos autoridad, por lo menos yo en desarrollo de jugadores, él en primera edición, no quieren que le diga uno lo que se tiene que hacer a los directivos, a los dueños, no quieren. Los últimos que a mí me dijeron, digo, trabajamos muy a gusto, son los Martínez. Son los Martínez, pero mira lo que están haciendo. Ellos confían en su gente. A mí cuando compran tecos y nos lo llevamos a Zacatecas, ahí me dijeron, aquí está el proyecto, tú lo vas a manejar. Ya, voy a ir haciendo te pregunta interesante. Primero, yo más o menos la sé, vos la sabés de iglesia mejor que yo, lo que te voy a decir. Punto número uno. Bueno, lo que vos hacías con el vuelo real, después el vuelo real ya lo vi cuando yo estuve otro tiempo en Chivas, vos acá, ¿dónde hay, en qué equipos hay el director que vos eras para ver cómo también trabajan los entrenadores? Bueno, gente de experiencia, porque yo veo hoy, a ver si pasa esto, pará, termino. Sí, sí. Fui a Toluca, 19, en el 2019, 2020, y en el 2000, antes de irme a Egipto, estuve en el América. Entonces vos le decías el de la Sub-20, no voy a dar nombre, pero le decías el de la Sub-20. Ya, ya con nombres. No. ¿No? No, no, porque estamos hablando para... No para criticar a una persona, para criticar el sistema, lo que está pasando. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? El de la 20 te juega de una manera, el de la 17 juega de otra manera, el de la 15. Voy con algo peor que te lo dije el otro día, ya para que responda a Fraín. Pero déjame hablar a él. No, sí, pero no más ya. El de la 20... Yo digo que no tengo la experiencia. No más, el de la 20 quiere que le vaya mal al técnico que llega, está peor. Eso es lo que le quería decir. Pero falta el director. A ver, a ver, a ver, a ver. Si vos tenés el director, yo, por ejemplo, que yo sabía que estaba él el director. Yo hablaba con Gutiérrez. Sí. Tal es así que cuando no sé quién se puede ayudar... A Gutiérrez te acordarás. No, te lo... Te dijimos, ahí está Fernando porque es capaz. Claro. Tener esa Romano. Acuérdate, llegas tú con Romano. Romano se va a Romano. Llevas con Romano. Llegas con Romano y te dicen, toma, va Fernando ahí. Sí. ¿Por qué? Porque él te va a decir todos los jugadores cómo están y todo. Sí, me entiendes. Después se va Romano, llega Wilson y se queda Fernando igual contigo. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque él que nos ayudaba, yo era el que te decía. El enlace, el enlace. El enlace. El enlace. Yo alguna vez, como él estaba en el centro de capacitación, iba alguna vez, fui con Fernando, fui. Cuando vi a Juanito de la Cruz. Una vez te invité. Yo te invité a que viéramos un argentino que venía. Cuando vimos a Juanito de la Cruz y todo. Porque ese año nos habían prestado bachilleres, dos años. Ah, claro. Ahí fue cuando encontró a Juanito de la Cruz. No, ahorita te voy a contar la de Juanito de la Cruz. La tengo aquí, la tengo la de Juanito de la Cruz. O sea, estábamos armando a quemarropa bachilleres. El aquí me dice, nos acaban de dar bachilleres. Tenemos tres semanas para armarlo. Tres semanas. Para acá va la torna. Llevaron hasta Juan Carlos Ortega. Pusimos a Fernando, pusimos al Chivito Mercado de preparo físico. Armé rápido el cuerpo técnico y jugadores. Lo bueno es que teníamos jugadores. Pero aún así me acuerdo que trajimos a Omar Arellano. ¿Te acordás? Que vino a Omar Arellano con nosotros. Juan Carlos Ortega. Víctor Santos, Juan Carlos Ortega. O sea, trajimos unos cuantos de fuera. Y llegó un argentino. Yo le tenía duda. No sabía si me iba. La única vez que fue este hombre a ver fuerzas básicas fue porque me lo llevé. Le dije. Ah, no iba, no iba. No, no, que iba a ir. Él acá en Colomos. Él era el riquillo acá de Colomos. Él en Colomos. Los que teníamos que matarnos. Nosotros íbamos a secar. Espérate. Déjame terminar. Mirá que los jugadores, Urteaga, Juanito, el César, Andrade, Osorno, van a estar mirando. Y van a mandar. Sí, claro. Van a mandar. ¿Quién era el que estaba ahí todo el tiempo? Háblale a Fernando Gutiérrez. Él sabe. Pero ahí te va. Entonces me lo llevo a ese interescuadras. En ese tiempo estaba la Copa Chivas. No me acordaba de Bacchichu. A ver, Efra. Estaba la Copa Chivas. Esta la tengo yo aquí. Yo jugué ese partido. ¿La Copa Chivas? Yo jugué ese partido. A Juanito lo expulsan. Lo expulsan. Y lo castiga el profe Corona. Iban 7-0 quedamos. Y lo expulsan. Yo me enojé tanto. Le dije, ¿sabes qué? Mándame lo que haga fútbol acá. Sí, castigado. ¿Te la conté? Le dije, mándame lo que haga fútbol. ¿Hace fútbol? Y este mayor le llora al arquitecto que yo no le quería dar a Juanito. Ese Juanito es un jugadorazo. Le dije, sí. Yo me peleé con el arquitecto. Te lo digo. A lo mejor él no sabe. No es porque tú crees que yo no iba a querer que se fuera. Pero yo sabía que no estaba listo. Tenía 17 años. No estaba listo Juanito. No tenía ni visa. Iban a jugar a Estados Unidos. Se va contra la América. Juega contra la América. Y la rompe. Entra por Hugo Castillo. Claro. Yo la tengo clara. Lo bueno que usted ya no sabe más que yo. Es que no. Es que la vivimos. Porque yo estaba en la cacha cuando expulsaron a Juanito. Estaba Efra. Efra. Yo lo llevo para que juegue ese interés cuadras. Y ahí lo veía. Todos dijimos, nos hubieran expulsado para que nos viera Ricardo. Y a mí ni amarilla me sacaron en el partido. Y ahí me dice, oye, ¿y ese muchacho? Le dije, es Juanito, lo expulsaron. Le expliqué todo. Es buen jugador, pero todavía no está. Se lo dije. Ah, no. Después va y con Paco. Ey, ¿a qué no me manda los buenos? ¿Cómo no te los va a mandar? Pues era mi trabajo. Pero yo sabía que no estaba listo. Se lo lleva contra la América. Y la rompe allá, ¿te acuerdas? En Tapurro, Castilla. California. Un amistoso. No, fue. Sí, sí, fue un amistoso. Fue un amistoso. Pero no, fue. Ya ahí empieza a jugar. No sé si fue. No fue para entrar a la Copa Libertadores. No, no. No fue amistoso contra América. No, no. Los Ángeles. Un amistoso en California. Sacaste Hugo Castillo y metiste a Juanito. No, en la rompa. Como 15, 20 minutos lo metiste. Y después los primeros partidos que lo registraron, muy bien. Pero cuando le tocó lo de mal. Se le vino la noche a mi Juanito. Y es lo que yo decía. Yo le decía a Paco Ibarra, ¿tú crees que se lo voy a negar? Yo lo que quiero es que debuten más. Pero no estaba preparado. Que es lo que a veces los centrados no lo ven. Pero los que estamos en el día a día con los muchachos, sí los estamos observando. Porque los conocemos de años. Desde que lo trajimos todo. Entonces, por eso uno dice, ¿cuándo está? Pues lo de Mario Méndez, yo lo peleaba. Porque yo sabía que ya estaba listo. Como Rafa, como todos ellos. Ya cuando los debutamos. Yo decía, estos ya traen más de 100 partidos internacionales. Ya traen todo. No se van a asustar. Y no se asustaron. Así que después les sirvieron mucho a él. Llegaron a final. De nada fueron campeones. Eso pasó con lo de Juanito. Entonces, ahí seguimos. En esos 10 años, de los 90, tenemos un récord de 74 jugadores debutados en Primera División. Unos que debutó a él. A mí me tocó debutar como 30. ¿Y siquiera han debutado después? Es que yo dirigí cuatro veces al Atlas en cuatro ocasiones. Y siempre debutaba a jugadores. A él le tocó debutar a muchos jugadores. Sí, sí. Pero después sería lo de Esqueda, el Jair Vázquez. Apareció. Ah, sí. No fue la misma. No fue el Salazar. No fue el Salazar. Se nombró a él. Porque yo tuve el que ver. Pobrecito que me lo mataron a Mendoza. Ah, David Mendoza. El Magic. Después apareció Harold. Harold Flores. No, no. Es que teníamos... A ver, en esos momentos, él habló de Puma, sí. En los 80s. Puma era... Pero después creo que era Atlas. Claro. Los 90s fue Atlas. Entonces, lo que no entiendo, que no copien qué se hizo, cómo se hizo, cómo se trabaja. Y lo que justo le iba a preguntar, si ahora él vio que vienen los españoles, y como que acá no tenemos a la gente capacitada. Pues sí. Sí, ¿no? ¿Sabes qué es lo que hacen, Ricardo? Pero, ¿por qué vienen los... En todos lados hablan español. Sí, yo también. Yo no, no, no. A eso voy. Es que tenemos que hablar diferente, Carlos. No, no, pero aparte se trabaja muy diferente. Pero nadie lo defiende. No, nadie quiere. Yo lo que vengo diciendo acá, que la gente como vos, y yo diría que Fernando ya, Fernando ya, estando tantos años que está con vos, es otro, y yo no conozco otros de abajo, ¿me entendés? Pero sí vi esto, que no hay directores, por ejemplo, no lo vi en América, directores como ustedes, no estoy hablando de directores de pantalón largo. Te acabas de Mauricio Peña, que trabajó Pumas y luego se fue a Santos haciendo... Bueno, sabíamos, nos conocíamos, sabíamos... ¿Qué vienen todos los separados? Cinco, seis, que trabajábamos bien, que sabíamos que trabajábamos de una manera importante. Nos juntábamos, teníamos reuniones en federación, compartíamos muchas cosas. Ya no lo hacen, ya no lo hacen. Yo les digo a Ibar Cisniega el otro día, ¿hace cuánto que no hay una capacitación para formadores? Hace 15 años íbamos a venir hasta Grifa, llegó a venir, llegó Marcelo, llegó a venir y nosotros dábamos capacitación. Ya ni siquiera la federación se preocupa por formar, por capacitar. Entonces, ¿a dónde vamos? Pero, entonces, ¿ahí qué se aprovechan? Dicen, no, es que no se están capacitando. Dicen, es que no se capacitan los mexicanos. Yo te voy a decir ahorita que hay más capacidad ahorita, pero no les hacen caso. Tú puedes ir a ver al Atlas Colomos, al Atlas Chapalita. Hay entrenadores, formadores, con un currículum impresionante. Más que antes. Más metodólogos, con licenciaturas. Más que antes, antes no éramos. Antes éramos que jugaban y... Sí, más líricos. Sin embargo, hicimos cosas. Oye, imagínate si le dan las oportunidades a esa gente, pero no les dan la oportunidad. Prefieren mejor ir por la gente extranjera. Pero hay una... En Chivas hay entrenadores muy buenos también. En todos los clubes están en la... Pero no quieren, no quieren entender qué es lo que pasa. Te voy a decir. Mira, llegamos a Chivas con metodologías diferentes. No podría llevar yo la misma metodología de Atlas. El perfil de Chivas, del jugador de Chivas, es muy diferente al del Atlas, te acordarás. Un Juanito de la Cruz en Chivas, ¿podría jugar? No sé, ¿por qué no? Sí pudiera jugar, pero tiene que ser, acuérdate que el perfil de Chivas normalmente te están pidiendo los físicos de una manera más importante. El perfil de jugador. El perfil de jugador, pero hoy volvemos a que los sistemas a veces se empiezan a dar cuenta que como hay menos espacio, porque hay más dinámica, tenés que tener amplitud. Claro. Entonces necesito el Juanito, necesito el Uteaga, que haga así... Uno, dos, en determinadas posiciones. Claro. En determinadas posiciones. El alto que vos me decís... Un central, un delantero... Es que recién vos hablabas que hay un montón de jugadores mexicanos. Y yo te iba a decir sí, pero ahora que yo veo en la selección, que sigo mucho en la selección, y ahora está Jimmy, dame un 10 mexicanos. Se fue Chávez. Sí. Y no sabían que era 10. No, no, no. Porque no lo puso Martino, porque no lo conoció, no hizo entrenamientos... Para conocerlo más. Para conocerlo, lo que hice yo, los microciclos que llamo yo. Sí, sí. Entonces yo conozco más al jugador. Ahora, a ver, este juega de contención con Sánchez en Pachuca. Pero, ¿qué técnica tiene? ¿Qué llegada? ¿Qué pegada? Puede jugar de 10. Claro. Bueno, es el 10. Se fue de 10. Se fue de 10 a Moscú. Bueno, sacalo él. Dame... Sí, ahora, pero Ricardo. Sí me entendés. ¿Cuántos 10 es en el fútbol americano? ¿Cuántos son extranjeros? Todos. Todos. Por eso, porque nos tapan. Por eso nos tapan, pero no es porque no hay, Ricardo. Ah, eso es lo que doy. Que dicen que no hay. No, eso dicen porque se les hace más fácil ir por un extranjero que les cuesta un peso y que al rato lo venden en tres. Claro. Ese es el negocio. El negocio ya no lo quieren invertir en las fuerzas básicas porque saben que ahí el negocio es a mediano plazo, a tres, a cuatro, a cinco años. Y aquí el negocio es en un año. A ver, a ver, sí, sí. A mí me tocó trabajar con Efraín y con el Güero Real. Lo recordarás, Efraín, muchos años, 13, 14 años en esas fuerzas básicas. No creía que te iban a ser jugador y no te pudieron hacer. No me pudieron hacer. Por más que quisiera. Este era un 10. Es que yo no corría. Este era un 10. Yo no corría. Yo no corría. No quería correr al chico. Yo no corría por eso, pero bueno. Esa es otra historia, pero gracias a Dios. La gente debe saber esto. Sos el 10 de que tenías que haber nacido 20 años atrás. Exacto. Jugaba parado. Tipo Bochini. Buen lanzado. Tipo Bochini. No, ojo que Bochini tenía... Yo también. Era diferente. No, el chiqui tenía gol, ¿eh? Tenía gol, tenía drible. No, no, el chiqui tenía gol. ¿Sí? Sí, sí, sí. Llegaba bien al área. Pisaba bien al área contra él. ¿Y cómo no lo vi yo? No, porque... Porque no me expulsaron, expulsaron a Juanito. Sí. Pero bueno, me tocó trabajar esa etapa desde los 10 años hasta los 18, 19 años. Guardado también. Pero lo que voy es, en ese Atlas después llegué yo, salí de Atlas, no debuté, pasaron veintitantos años y regresé al Atlas a trabajar como auxiliar de Rafa. Se trabaja diametralmente opuesto en las fuerzas básicas de la actualidad, en Atlas, que cuando yo estaba con Efraín. Ricardo, déjala explicar un poquito. Nosotros tenemos unos cuadernos así como de 300 ejercicios para niños de 9, 10 y 11, 12, 13 y 14, 15, 16 y 17 ya. O sea, su metodología para cada etapa. Etapa de establecimiento de fundamentos, etapa de dominio y etapa de perfeccionamiento. Nos vamos nosotros porque yo le renuncio a... no me acarrieron de Atlas. Yo le renuncio a Mano Beto, porque después Mano Beto ya no estaba haciendo caso, le dije Mano Beto, te estamos dando una producción tremenda de jugadores, si ya no nos quieres apoyar, yo, es tiempo que me vaya. Yo me voy, la gente que viene tampoco va a dar nombres, la gente que ponen ahí, hace esto a la basura. Entonces, ¿qué pasó con Atlas? ¿Desde cuándo que tiene que Atlas que no ha... Muchísimo. Sacado a los jugadores que sacábamos. Muchísimo. Lo mismo. Lo mismo, se fueron a la basura. Nos vamos... Se fueron con los libros. Ricardo, nos vamos a Chivas. Hacemos otra metodología también importantísima, empezamos a sacar, se ganó el campeonato en el 2006, empezaron a sacar jugadores, se venden a Europa, al más, saquen Salcido. No al venado, bravo. Empiezan a ir, un montonal de jugadores que se empiezan a vender también, se hace buen trabajo. Mi querido Jorge Vergara, en paz descanse, que nos hacía mucho caso, pero ahí sí, cuando yo salgo, también le renuncié por lo mismo. Jorge ya empezaba a no apoyarnos como nos apoyaban. Le dije, Jorge, también le renuncio, le dije, me tengo que ir. Me voy, y ¿sabes a quién trajo? A Johan Cruyff. Que ni vivía aquí. ¿Y sabes qué hizo Johan Cruyff? Esto, a la basura. Y otra vez Chivas, ¿qué le está pasando a Chivas? No produce. Entonces, yo te digo, Ricardo, yo no digo que nosotros tenemos la varita mágica, pero si algo se está haciendo bien, yo lo reviso. Por supuesto. Yo lo reviso y mejor le hago algo, pero que lo tire yo a la basura. Entonces, eso es lo que estaban haciendo. Ahora también parece que… ¿Qué siguen haciendo? Con esta gente que está llegando. Ahora, todo lo que anterior ya no sirve nada. Entonces, yo digo, si yo llego a una parte y yo digo, yo tengo que reconocer lo que hizo Ricardo con Atlas y lo que hizo en otros clubes también. Entonces, si yo no llego y digo, no sirvió nada lo de él para que yo me limpie, pareciéramos políticos. Porque son dos cosas… Y no es así. Son dos cosas que van… Van de la mano. Claro. La formación, el desarrollo… Lo tuyo es lo que dije antes. Puede existir un agolpismo, cómo jugaba. Pero es con los jugadores, visoría, captación, trabajo, que llegan a una primera división bien trabajadito. Vos les da esto, mirá a Cepeda, por ejemplo, que quería ser nueve, dejaba a Cepeda, tirate un poquito atrás, porque era… Tenemos dos anécdotas de ese, te acordarás también, que nos agarramos del chongo. Porque Cepeda, vos fijate que algo pasó, que él lo debe saber mejor que yo, estaba en Islapuato, por eso yo traigo al negro Almirón, yo no lo alcanzo a ver a él. Cuando él viene, me enojo con la pájara, porque le digo a Almirón, pasa de cinco, y la pájara era de cinco, pero uno luego tenía que jugar, porque Cepeda era diferente. No, no, marcábamos. Era diez veces mejor, tenía tirones… No, te hacía así. Y la explosión, así, el arranque que tenía, te mataba. Lo que pasa es que… Pero no sé por qué estaba en Islapuato. En ese Inter, cuando salgo yo, y llegas tú, lo piden de Islapuato y Paco Ibarra lo deja ir. Y no era así, era que tenía que regresarlo, pero él ya había debutado conmigo, ya había debutado. Sí, sí estaba hecho. Entonces, no tenía por qué haberse ido. No estaba hecho. Pero bueno, son las cosas que… A lo que quiero llegar con esto es que en el desarrollo de jugadores, y alguna vez lo discutía con Ricardo en ese momento, yo no estaba hecho, la metodología no estaba hecha para dársela a Ricardo. O sea, yo no iba a trabajar como Ricardo, porque yo me gustaba cómo trabajaba él. Pero nosotros teníamos, te acordarás, una metodología muy clara. Y había veces, oye, ¿por qué no le enseñas a Cepeda que haga esto? No, Ricardo, es que nuestra metodología es… Y yo una vez lo dije, si a mí me afirmaran que tú te quedarías 10 años aquí, haría a los jugadores como a ti te gustan. Ok. Pero yo no los puedo formar así, yo los tengo que formar a un estilo Atlas. Y los formamos a ese estilo Atlas. Después yo le decía a Ricardo, tú les vas a dar tu sello, porque él se los daba. Él se los daba. Y se los dio. En algunos meses también, a lo mejor con las partes, el tecnicismo que usábamos a veces de la parte táctica, los recorridos, que los cierres y eso. ¿Te acuerdas? Una vez les pusimos… A ver, háganme un cierre, muchachos, ahí en la oficina de Venegas, ¿te acuerdas? Porque me decían, es que no saben hacer esto. Y dije, a ver, a ver, a ver, muchachos, vengan. Y los pusimos a hacer ahí. ¿Qué les dijiste? Hijo, así saben hacerlo. Y dije, es que Ricardo, tú les dices de una manera, nosotros les enseñamos de otra. ¿Te acordarás o no? Sí. No miento, o sea, me acuerdo, todas esas anécdotas muy buenas, porque él y yo, la verdad, él y yo, fuera de la cancha, nos íbamos a jugar tenis, ¿cierto o no? Sí, sí. Sí, claro. Estábamos allá en la terraza. Es que es diferente. Y después él se bajaba. Cinco años. Y allá nos agarramos. Allá arriba estábamos muy a gusto como buenos amigos, pero nos bajamos a la cancha y él defendía sus cosas. Como tiene que ser. Pero trabajamos bien, o sea, yo le digo, si no se pone a Paco Ibarra a vender jugadores, sí que él, ese equipo hubiera campeonado con él una o dos veces en Atlas, ¿eh? Seguro, porque buenos jugadores, buen entrador, se entrenaba bien, o sea, yo también decía, se entrenaba bien. Alberto, Alberto, y muchos de los dirigentes de Atlas nunca dijeron la verdad, y siempre porque yo, como yo vengo de un golpe fuerte de la América que te digo en el 95, yo al atrás lo tengo, uff, primero porque me entregan los jugadores que te digo, como les dije antes que lo presentara, a través de esos jugadores me hicieron lucir a mí, que yo tenía un sistema, una forma que yo les decía, no, yo salgo jugando, enseñarles a salir jugando, no, yo enseñarles vos, yo tengo que enseñarles oficios, cómo se marca, ¿sí me entendés? Los conceptos. Hacíamos salidas también, te acuerdas, chicas, salidas, ataque, pero al Atlas, a tipo Atlas, o sea, no a tipo la Volpe. La dirigencia me pedía al principio los jueves yo ir, cómo estaba todo, eran 20, 18, 19, el consejo. El consejo de 12. El consejo, qué sé yo. El consejo de 12, a veces iban 14. Dos, 12, estamos hablando que nos poníamos de acuerdo, pero... Imagínate a 14. Así, imagínate a 14. Entonces no fui más. Y después hicieron una comisión de fuerzas básicas con 20, carajo, ¿no? Viene Alberto, que nunca lo dijeron, viene Alberto de la Torre, nos vamos a un restaurante y me dice, mirá, la directiva ya no te aguanta más. ¿Cómo que no me aguanta más? No te aguanta más. No sé por qué. Está bien. Y queremos arreglar un finiquito. No, Alberto. Ningún finiquito. No hay finiquito. Hasta el día que yo trabajé. Me voy. Y me voy porque agradezco todo lo que hizo Atlas. A mí Atlas me pone acá arriba. Claro. A través de los jugadores, cómo jugaba el Atlas, lo que vos quieras. Y te vas sin finiquito. Pero claro, ¿cómo le iba a cobrar a Atlas jamás? Pero después, tuve que decirlo, cuando él habló recién del preolímpico, que pasó un tiempo, y con la selección juvenil ahí en el Hilton, en frente a donde es la convenciones. Centro de convenciones. Ahí estaba el Hilton ese, ahí hicimos la concentración, que estaba Jimmy Gormit, Antonio, que Dios lo tenga en la gloria, ahí declaré que los señores nunca habían dicho la verdad. Yo tenía un año más firmado y no me aguantaron más. Me aguantó él cinco años y en un año me hicieron ¡pum! Pero eran varios, ¿no? No, ya estaban cometiendo el error. ¿Pero por qué no lo aguantaron? Ya estaban cometiendo el error. ¿Eh? Mira, mira la risa de Efra, Efra sabe, Efra sabe, que te diga hoy. Sí, pero estaban cometiendo el error de lo que dice él, ya empezaban a comprar. Y compraban cualquier cosa. Ya no estaban siguiendo el lineamiento. Te digo más, le dije a ustedes, no se olviden que yo llegué como papillón. Él ni se acuerda, yo no se lo dije a él, pero a ellos sí se lo dije. Cuando yo vine, ustedes acababan de perder 5 a 0 con el Mesa, en el Jalisco. En el equipo del Turco Mohamed. Equipazo. Sí, el equipazo de Enrique Mesa. Aranjo. Pony Ruiz. Larios de Portero. Memo Vázquez. El Piojo. El Piojo. Ahí llego yo. Entonces ahí estábamos rompiendo las olas con los jóvenes, haciendo los jugadores, haciendo ese atlas. Y ustedes ahora quieren comprar. Así fue. Y por eso se funden. Porque rompieron las reglas. Las reglas de que, ok, vamos a poner que él les renuncia. Bueno, pero andá y prepará otro. Vos tenés que seguir teniendo gente abajo preparando y preparando y preparando. No, no, no. Empezaron otra vez. Y hoy peor, que quiero que me explique, porque hay tantos españoles. ¿Por qué? Tengo una duda. Mirá que tengo dos nietos que están jugando ya. Uno ya no juega. Está grande. Ah, y el tercero que ya está ahí en Culiacán. Lo que yo veo que es puros rondos. Los que nosotros antes trabajábamos en un espacio de reducido. Ahora hay que decir rondos. Hoy no puede decir calentamiento. Hay que decir activación. Pero vos me estás cargando. Que por esas estupideces vas a ser los jugadores. Oye, ¿cómo diría Enrique Venegas? ¿Te acuerdas de sus palabras? Uy, sí. Puras mamadas. Esa es su palabra. Los dirigentes se están comiendo todo esto. Es increíble. Por lo que te estoy diciendo. No se hacen caso. No se hacen caso ya porque no quieren que les digamos qué se tienen que hacer. Pero no entienden que, a ver, yo entiendo la activación que ellos saben, el calentamiento. Yo entiendo que lo hacíamos 40, 50 minutos en la preparación física, más con pelota. Yo entiendo todo eso. Pero si vos no trabajás las líneas, si vos no enseñás lo que son los recorridos, enseñásle al jugador joven el oficio con rondos. Lo que tú dijiste hace rato tiene mucha razón, Ricardo. Dices, tiene que haber un director que tenga autoridad. La gente que diga, ¿qué hizo este por lo menos? ¿Qué ha hecho? Ahorita los directores de Fuerzas Vázquez Español, la mayor parte de ellos, no rebasan los 40 años. No han dirigido equipos. No jugaron. Sí, la verdad. Ah, sí. Tienen maestrías en metodología. ¿Qué tienen maestrías en esto, en esto? Ah, la cancha es otra cosa, amigo. Otra cosa. La cancha es otra. Y otra cosa. Enseñale a los entrenadores. O sea, no nomás es formar jugadores. Formar entrenadores. Que eso nos vino bien en Chivas. Tú te recordarás en Chivas. Llega Hans, llego yo. Traemos a Chepo. Viene Chepo de la casa, queda campeón. Se va a Chepo, me toca a mí dirigir. Pero luego salgo yo, viene Omar Lallano. Viene Juan Carlos Ortega. Es cierto. Viene el huevo real. El huevo real. Bueno, ya después trajimos fuera de Paco Ramírez, que no duró mucho. La cosa que yo me peleé con Jorge Vergara, también cuando trajo a Raúl Arias, a Chivas, que le dije, ¿por qué no es del estilo? Raúl Arias es mi amigo. Pues duró 10 juegos. Raúl Arias es mi amigo. Pero no es para Chivas. Bueno, yo lo quiero traer. Traelo. No duró ni 10 partidos. Entonces, ¿con quién duramos más? Por eso yo digo que ahí formamos no solamente jugadores en Chivas, también entrenadores. Que eso es lo que dice Ricardo. ¿Quién tiene autoridad? Ahora, mira, ¿cómo estarán los representantes? Sabrás que hubo un español aquí del director de Fuerzas Vásquez hace poco de Atlas. Salió destapado. Se acaba de ir. Yo decía, ¿cómo? ¿Cómo es este cuate? Y yo veía... No, ya llegó a Mazatlán. No, a Mazatlán lo acabas de encontrar. ¿Y sabes dónde me lo encontré? Yo en diciembre fui a Costa Rica a llevar al grupito que estábamos trabajando. Allá me lo encontré. Dije, no puede ser. O sea, salen a pedazos de un lado, los contrata otro buen equipo. Pues esos son los mejores equipos de Costa Rica, junto con el Zapriza. Y ahora lo contratan acá. Digo, los directivos no están viendo los resultados. ¿Qué hicieron? No ven, por ejemplo, Ricardo, a ver tus números. Ricardo, ¿qué hiciste? Ah, no, tienes números como para traerte. ¿No viene eso? No ven por qué salió. No le preguntan a Atlas. Oye, ¿por qué sacas a este director de Fuerzas Básicas? No entiendo a los directivos, no le entiendo a los dueños. Les gusta, como dicen, la mala vida. Lo que está pasando en las Fuerzas Básicas, Ricardo, que decías del trabajo de líneas, esta metodología española lo hacen en espacios cortos. Entonces quieren hacer un rondo corto con una línea de cuatro para hacer recorridos y no les gusta el espacio grande porque es parado, es el táctico. Y entonces después cuando viene el juego, el recorrido de aquí, es hasta allá. Y no saben qué hacer. Y no saben ni para dónde. No saben qué hacer, si un jugador lo está marcando aquí, cerca. Yo recuerdo anécdotas con Efraín Flores, con el Güero Real y con el propio Fernando Gutiérrez que había otros entrenadores, Corona, Piña, etcétera. Ahí también formamos gente joven. No, a veces ustedes paraban y se metían ustedes a hacer el trabajo táctico y eran dos horas de trabajo táctico de líneas. ¿Sabes cuándo se meten ahora los directores? No se mete nada. Nadie se mete. Andan de mezclilla. Andan de oficina y nomás así en la metodología y su laptop y todo. Lo que vengo yo hablando acá y yo quería que mucha gente escuche esto y algún dirigente que se lo comente a otro porque verdaderamente estamos hablando con años que uno sabe cómo se trabaja acá. Por eso traigo a ellos que pueden decir lo que yo vengo diciendo. Clave lo que dijo. No solamente a ser jugadores, a ser los técnicos. Porque no puedo entender, y yo te explico por ejemplo, dos te voy a explicar. Cuando llego a Toluca estaba Almazán. El que es González. Cruz Alta, ¿no? Cruz Alta. Todos esos que vos decís, mirá, jugaron, son de hueso colorado, como se dice acá, son de la camiseta. Bien diablos. Pero no tienen el director deportivo, a ver Almazán, mirá, te vi el entrenamiento. No vas a cortar el entrenamiento. No, bueno, mirá, observás. Van a todos, sí, en el mismo lineamiento. Todos hoy se trabaja defensa. Mañana volvemos y al menos ponemos una línea de cuatro, ponemos una línea de cinco, ponemos cuatro y uno, cuatro y dos. Eso no te podés olvidar. Si el fútbol sigue siendo once contra once. Son fundamentos. Y la divos. Exacto. Son fundamentos técnicos y tácticos. Hoy nos enseñan esos fundamentos. No quedó ni uno. No hacen ni uno. ¿Por qué? Porque no hay un director deportivo. Se lo dije a Ciña 20.000 veces. Ciña, llévame al director deportivo. No quiero dirigir más, quiero ayudar. Nada. Atlas. Hace poquito, cuando él habló de ese español, que no sé cómo se llama, se me levantó de la mesa y se me fue. ¿En una comida? Sí, en una comida estaba. Medina. El negrito. ¿Cómo no me lo conocía a Medina? ¿Te acordás? Juan Carlos. Medina. Yair. Jair Vázquez. Harold. Estábamos así. Entonces discuto con el español, discuto nada más. Debate. Claro. Diciéndole que no solamente son rondos. Albert Espigal. Yo quiero la nueva manera de trabajar lo físico. Lo físico. Trabajalo de otra manera. Ahora es mucho más con pelota. Antes era tanto sin pelota. Perfecto. Pero trabajame las líneas. Trabajame salidas. No trabajas. A ver. Ampliá contra el lateral. Haceme la amplitud porque tengo este jugador que es habilidoso y quiero dejarlo mano a mano. Para que le deje despacio. Para que sea mano a mano. Se levantó y se fue. Pero increíble. En los noventos lo hacíamos. Acabo de decir. Se levantó y se fue. Enojado porque como que yo le estaba exigiendo. No, yo no estaba exigiendo. Bueno. A lo que termino es esto. Lo que dijo recién él. ¿Dónde está Jair? Fuera. ¿Dónde está Medina? Medina. Fuera. Gente. Gente que ya jugó. Es de acá. Otra cosa. Ahí a donde. Peor. Estoy enojado. Claro. Viene el español de allá y te echa tu gente. No, no. Eso es inconcebible. Porque ¿quién te va a defender? No puede ser. Si no es un chico como tú, por ejemplo, que viene desde los jóvenes. Juan Carlos Medina, Jair. Y que saben toda esa. Y que trabajaron así. Y van a defender. El único que sigue. Espectacular. Es Harold. Harold. Harold es el único que sigue ahí. Sí. Es el único. Está en el primer equipo. Es el que está ahorita más. Es como el que está ahí. Sí, sí, sí. Pero es lo que yo no entiendo. En todos lados. Ahorita ve a Chivas, ve a todos lados. Y no hay gente de ellos, de ellos mismos, de los que puedan defender su playera. Está pasando algo. A ver. Si vamos a la historia, perdón. Adelante, adelante. Si vamos a la historia, aprendes algo. Porque vos, yo, por ejemplo, ¿por qué veo hoy el Manchester City? Para aprender. O ¿por qué veo el Real de Madrid? Ah, hoy no me gustó. Me veo algo mejor, claro. Pero veo. Sí, sí. Si nosotros hablábamos de los años 80, era una pirámide. Y de formadores también. Entradores, salió Memo Vázquez, sale el Tuca. El Tuca. El que yo aprendí mucho, que acaba de fallecer. Mejía Barón. No, y el que acaba de fallecer, que era instructor de FIFA. Velázquez. El profe. El profe... No, este... Velarde. Velarde, Mario Velarde. Por eso ellos formaron también muchos entrenadores. Y eran todos de ahí. Todos de ahí. Todos habían jugado. Y formados de la época de Maric. De los 60, 70. Todos habían jugado en los 60, 70. Esa pirámide. Claro, claro. Hoy te lo demuestra Pachuca. Claro, Pachuca está haciendo lo mismo. Porque ya atrás no. Ah, Pachuca. No, no, Pachuca ahorita es... Pachuca, punto y aparte. Debería ser el ejemplo de todos. La Federación Mexicana tendría que ir a Pachuca. ¿Cómo trabajas? Y hacer que los demás equipos emulen lo que hace Pachuca. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Quién lo tiene que hacer? Es ahí donde está el centro. ¿La selección, decí vos? No, no, la federación. Para que venga un plan de formación a nivel nacional para... Pero lo tenía de ellos en Atlas. Sí. Yo lo vi en Atlas. Estaba en Atlas, estaba en Chivas. Visorías en toda la República. ¿No eran el Johnson ese, cómo se llamaba, el hotel cerca de... La Primavera. A donde concentramos todos 15 días. Claro, la Primavera. Después concentramos en el Jalisco también porque tenía concentración. 15 días. Lo veían todas las visorías que se hizo. Pero lamentablemente está pasando... A ver si Efraín está muy cerca de básicas y creo que está pasando algo todavía peor. Los nuevos técnicos jóvenes que se están capacitando lo están haciendo ad hoc a la metodología española. Entonces también el mexicano ya está entrenando como el español muchas veces. El joven. No muchas veces. El joven. Todas. 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 ¿Por qué? Porque no tienen otra opción. Porque no hay alguien que haya defendido su metodología. Y muchos clubes también ya no tienen metodología. Pero es que también se puso de moda el MVP. Entonces todos hacen el MVP, que es muy estructurado, que está muy bien organizado. ¿Qué es eso? El MVP es un curso que nació a partir de la gran camada española, que la que bien dices que tú fue una camada, ¿de acuerdo? Entonces hicieron una escuela que no te avala para dirigir a ningún lado. Se llama el MVP School. Y ese MVP School te ayuda a estructurar los microciclos, las cargas, muchas cosas. Todo de aquí. Todo de aquí. Entonces eso lo traen los jóvenes que se están preparando, mexicanos, y adecúan eso mismo a México cuando es esa metodología de la cual hablas que los dos, por lo que escucho, no están de acuerdo. Claro que no. Yo no digo que no estemos tan de acuerdo. Hay que rescatar lo bueno de ellos. De lo bueno de cada cosa. Hay cosas buenas como de estructuración, de también trabajar en la oficina en cierto momento y llevártelo a la cancha. Pero la cancha siempre va a ser lo básico para desarrollar, formar y para trabajar en primera edición. La oficina no te va a dar la cancha. El jugador no va a aprender en la oficina. El jugador va a aprender en la cancha lo que le enseñes. Y no le vas a enseñar con rayitas y con números. Le vas a enseñar en la cancha diciéndole si se presenta esta cosa, ¿qué vas a hacer? Si se presenta esta otra, ¿qué vas a hacer? Si te marcan de esta manera, ¿qué vas a hacer? Los conceptos básicos, Efra. Se han perdido los conceptos básicos. Chiquis, con eso empecé. Sí. Fundamentos técnicos. Fundamentos técnicos y tácticos toda la vida, hasta en primera división. Desde los nueve años hasta la primera división no dejas de hacerlo. Pero no hay. Es establecimiento, dominio y perfeccionamiento de fundamentos. Y eso toda la vida va a haber. No va a cambiar. No se están formando ni laterales. Está jugando en Atlas Rivaldo, que es un volante extremo, habilitado de lateral. El otro día se te echa en esa pelota de Valdés, que es la mano de esa tal, por los perfiles. Yo quisiera ver si se pelea el director de fútbol o de fuerzas básicas con el... ¿Santa María se llama? ¿Se ha pedido? ¿El técnico o el...? Venía a San José. San José, San José. ¿Cómo ya es un santo? San José. Quiero ver si se pelea para decir, oye, yo tengo mejores jugadores que los que trajiste extranjeros. No. ¿Quién se pelea? No. No. Ahorita tú no te jurarías. Yo te digo, si nosotros fuéramos a ser el entrenador o yo fuera el entrenador de Atlas, yo preferiría ir a traerme los mejores nueve jugadores de las fuerzas básicas y meterlos al primer equipo. Trabajarlos, o sea, no entiendo por qué no hay esa fuerza en las fuerzas básicas para imponerse sobre el primer equipo. Y no imponerse, imponer lo que hay. Y después el técnico decidirá. Pero... El problema es que si llegas a Atlas, tenías que trabajar cuatro años para empezar a formar. No, fíjate, chiquis, que las metodologías te vas adaptando y te vas capacitando tanto que las puedes reducir. En Atlas nos costó cinco o seis años, ¿eh? Pero después ya en Chivas la bajamos a tres años. Más rápido porque ya la tria. Y a tiempo, pues. Y vamos a Pachuca. Y en dos años, ¿eh? En dos años empezó a dar resultado. También teníamos Jesús Martínez, ¿qué ocupan? A Marco Garcés, a Hans y a mí nos decían, ¿qué ocupan? Ustedes digan que ocupan y damos todo. Todos dieron todo. Y en dos años, ahí están los resultados. Y a mí me tocó todo dirigir el primer equipo cuando debuta el Zorrito Herrera, debutamos a ellos. Y ya venían todas las camadas. Y ahí siguen, y siguen saliendo, siguen trabajando bien ellos. O sea, no es un secreto esto. No hay una que digas, ah, eso es el agolpismo de Efraín. No. Es una cuestión de trabajar correctamente nada más y darle secuencia. Darle secuencia a todo. Debe haber un fondo, algo, porque vos fíjate que nosotros estamos defendiendo a los jugadores que crezcan, que debuten más, que veamos mejores jugadores mexicanos, que la selección tenga mejores jugadores. Pero estamos hablando de jugadores. Ya no hay técnico en la primera. ¿No? Hay tres. Cuatro. Ahora con Ambriz. ¿O no? No, ya corrieron a uno. No, que corrieron a Mejía, entró en Briz, quedaron tres. ¿Tres? Hay tres. No, y al Puebla a ver a quién trae. Sí, sí, hay tres. Porque está ahí con Interina. Puebla. Sí, no. Algo debe pasar. Nunca lo vi yo esto. No, 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 hace mucho eso. Pero qué está pasando. A ver, lo increíble es que no se da cuenta la federación. Ahí te va otra cosa, Ricardo. Yo no tengo xenofobia, ni tengo nada contra el extranjero. No, no. Yo prefiero gente como él. Se hizo jugador, bueno, ya venía de Argentina, seleccionado. Pero no se hizo técnico acá. Se hizo técnico acá. Y acá yo estuve a Roca, a Cárdenas. Sí, claro. Acá iban a enseñar lo que dijiste. Yo estuve a Nacho Trelle. Un mes estuve a Nacho Trelle. No, o sea, a lo que va es Ricardo, Rubén. En selección nacional. En su capacitación nos obligaban, o lo obligaban, o iban, porque a la federación ayudaba a nosotros. No, no, eran nuestros maestros. En la selección también tenía Raúl Cárdenas y a... Tuca Ferretti se formó como jugador aquí, como técnico aquí. Todos ellos. A lo que dijo, a lo que vos, que la federación, no sé lo que está haciendo. Anteriormente dijo, a nosotros también. ¿Cómo te capacita? ¿Escuchando a alguien que tiene experiencia? Lo que te enseña lo que es un vestidor, los sistemas de entrenamiento. La forma de jugar, después elegí la voz. Pero las bases, las cosas fundamentales de esto, aprendé yo. Yo de Nacho estaba Montseváez. Montseváez, Montseváez. Yo los tuve a todos ahí en el centro de capacitación. Coño Roque, claro, todos. A mí también hay mi maestros. Hoy dicen, vos dijiste recién, ¿qué es eso? Porque yo como no me meto en la tecnología, sí lo veo. En todos los equipos, todos los entrenadores tienen ese curso. Lo veo, es en los trabajos de los arqueros. Para colmo, los trabajos de los arqueros es de oficio. Ah, no, se meten. A ver cómo trabajó el del Barcelona. Mañana hago este ejercicio. A ver cómo trabajó el Real de Madrid. Y el portero es Ter Stegen. Y ahora la tecnología es lo que les hace, que les facilite las cosas, pero no enseña. Pero no se dan cuenta. No forma. Vos tenés que traer a alguien, por ejemplo, en Argentina, algunas veces. Yo, por ejemplo, tuve un mes a un maestro de arquero. Y el señor ese me dijo, ¿usted sabe por qué se marca? ¿Te acuerdas que se marcaba antes el área chica? Sí, son los líneas. Sí, son los líneas para marcar. ¿Usted sabe por qué se marca? Eso no es para una decoración del área chica. Eso es para que usted tenga, mirando, son otros ángulos de arco. Vos vas formando otro arquito. Si la pelota está acá, tu arco no es más este, es este. Mitad del área chica, el poste. Vos tenés que estar acá. Hoy no te cortan un centro. Hoy no embolsa una vez. Él habrá visto a arquero que embolsaba, ¿no? Yo no veo uno. Y antes te decían, de la pera a la peli. A embolsar. Oye, Ricardo, ya habíamos hablado de eso de los arqueos. Pero ahorita que está Efra, hemos debatido tú y yo del tema de los salarios. Los salarios, tener razón. Que Efraín no lo diga. Tener razón. Efraín ha estado en varios equipos. Yo pienso que hoy en día, Ricardo dice que no se paga. Bueno, yo si te tengo que pagar a vos, te pago dos pesos. Si lo llamo a él, le tengo que pagar 20, porque vos todavía no tenés el... No, de acuerdo, de acuerdo. No, de acuerdo. No, estoy de acuerdo. Claro que sí hay jerarquías para todo eso. Alguien me dijo que las jerarquías se marcan en los cheques. En un cero más. Lo sigo diciendo. No, tenés razón. Se paga muy poco a los formadores. Es otro problema. Mira, es algo... Yo tendría que saber cuánto ganan los españoles. ¿Vale? ¿Cuánto ganan los españoles? No, no, yo ganan bien. ¿Y por qué no lo diga acá no? Porque se deja el mexicano también. Es un problema. Y es que también no tiene quien lo defienda. ¿También? No es la misma. No hay quien se pelee por él. Otra voy a decir no es por... ¿En qué promedio estará? Ah, la verdad, promedio. Un sub-23. No, pero promedio. Promedio, porque el sub-23 puede ganar menos. El promedio... 40 mil pesos. 30 mil, 40 mil pesos. Y se me hace mucho. De los de 18 para arriba, ¿eh? Ah, 18. Por eso digo que en promedio. No, bueno, ya hasta abajo te vas a 20 mil pesos. Es lo que yo digo Ricardo. No, no. ¿No me creía Ricardo? No, pero mira, ahí tienes que defender. Como el doctor de Fuerzas Básicas, mira, yo cuando me llama Jorge Vergara, hasta me acuerdo que le dije, pues me dice, oye, quiero que vayas a trabajar acá conmigo. Le dije, Jorge, ¿te das cuenta de lo que me estás pidiendo? Le dije, yo tengo 14 años en Atlas. Y me vas a llevar a Chivas, me vale madre. Me dijo, ah, pues me vale madre a mí también. Le dije, pues ya tú eres el dueño y me vas a llevar. Le dije, lo único que te voy a pedir es dos cosas. Que me des dinero para capacitar a mis entrenadores, que me des dinero para torneos internacionales y me des trabajar en mi metodología. Cuenta con ella. ¿Cuánto quieres para torneos internacionales? Le dije, 250 mil dólares. Tienes 500. Sí. Bueno, yo llevaba en Atlas, te acordarás, en Atlas les pedía. No, pero... Y yo los llevaba, ¿sabes cómo los llevaba? Pidiéndoles hospedaje en los lugares. Pero hay otra cosa que le he dicho a Ricardo, se ha perdido eso. Y aún así... Íbamos a Tahuicha Aguilera, Copa Dallas, a Europa, a Chile, a Centroamérica. Había uno en El Salvador, un torneo en El Salvador, no me acuerdo cuál. A todos los llevaba. Hoy no va nadie a ningún lado. A todos los llevaba. Hoy la formación es cuartos de final, América, Pachuca, en Cuapa, sábado 9 de la mañana sin gente. Y en Chivas, dupliqué, porque si tenía que salir con un torneo al año, con cada grupo desde los 9 años, ya después eran doble o triple. Súmale todos los jugadores que teníamos en selección nacional, que aparte íbamos a torneos internacionales nosotros. Más los que iban allá. Más selección, por eso yo decía, el jugador para que llegue a primera división, tiene que tener mínimo 100 partidos internacionales. Bueno, ¿hoy con cuántos debutarán internacionales? Ahora con 20. 15 partidos. Entonces, todo eso hay que defenderlo. Lo que decía, dame dinero, porque necesito pagarle a mis formadores, pagarles bien. Y ahí están los de Chivas que me digan, a ver si no los hice que ganaran. Bueno, en su momento, que Jorge también me apoyó. Sí, que él me apoyó. Yo digo ricos, decentemente. También le dije una vez, me acuerdo cuando acabamos campeón, me dice, ¿qué te hace falta más fuerzas básicas? Jorge, yo creo que hay que darles un premio. Cuando debuta un jugador, hay que darle un premio. Hay que darles un premio. Y sí nos cumplía. ¿Qué, cuánto? Por lo menos dales una quincena y se los cumplía. Y después, si un jugador extraído de fuerza base se vendía, había otro premio. O sea, pero hay que pelearse, chiquis. Hay que pelearse por tu gente. Es la que te ayuda. Cada quien me ve por la suya, Efra. ¿Quién se va a pelear? Yo quiero ver a ver si, así como se debe no pelear por tu gente, porque él no se va a pelear por su programa, tiene que defenderlo. Claro. O sea, hay que defender lo que es de uno, lo que te cuesta, hay que defenderlo. Y sobre todo, si quieres llegar a un lugar importante, hay que defender las cosas. Otra cosa. Iba a decir una pregunta. ¿No crees vos también que en nuestra época, viste, que vos dijiste que había reserva? Sí, claro. ¿No crees que la 20, la 23? A eso iba. Tendría que jugar ahí. Depriminar. Claro, por eso tendría que jugar ahí. Para que empiece a escuchar a la gente en el segundo tiempo, va a haber más gente. Yo ahí difiero, creo que hay otra cosa antes. No, ahí te va. Espérate, Ricardo, por eso te dice yo, los torneos internacionales, nosotros íbamos a jugar contra Boca, contra River, contra Fluminense, contra el... Efraín estuvo en Santa Cruz de la Sierra Bolivia, sub-15, final Atlas contra Taguich Aguilera. Y nos apagaban la luz. Yo la jugué, 30 mil gentes en el estadio. Y nos apagaban la luz. Llegaba, no, no eran... Y tuvimos que jugar a la final jugando la semifinal en la mañana y la final en la tarde y ellos nomás habían jugado a la semifinal. Ah, esos Taguich eran bandidos, pero aún así... Pero te formaban, pero te formaban. Y entonces te enfrentabas ahora. No, te da el roce, el roce. Otra cosa que quizás el dirigente no sabe lo que es un roce. Es eso. Eso te da... Ya te da más miedo jugar contra otras categorías. Por eso de jugar de preliminar. Yo decía, la gente que está abajo, la gente que puede darle un consejo a estos dirigentes que son grandes empresarios, pero de fútbol me parece que saben. Hay que mandarles los capítulos para que los vean. Sí, no sé si lo quiero ver, pero es increíble. Yo me formé, cuando sacaron la reserva, la tercera jugaba de preliminar. Es decir, eso, ya jugar en la cancha. Es decir, ¿qué juegan? Para mí hay otra cosa más importante antes que esa... Y a ver si están de acuerdo o no. Y Efraín le tocó. Porque a mí me tocó jugar también reservas. Mi entrenador era Fernando Gutiérrez en las reservas. Fue el Fernando Gutiérrez. Después te lo llevas a León, cuando te llaman a León, y se quedó el Negro Torres. Fui a dirigir León. Te lo llevaste a Fer Gutiérrez y se quedó el Negro Torres dirigiendo las reservas. A mí me tocó jugar las reservas. Y me tocó jugar la segunda división. Para mí la segunda división es la más importante. Y solo Grupo Pachuca tiene equipo en esa segunda división. Ya te lo había dicho, Ricardo. Para mí es mejor, y se lo dije a un dirigente de las Chivas hace poco, mete a tu mejor equipo, a tu equipo piloto, en la segunda Premier. ¿Por qué? Porque en la mañana juegan, como bien dices, Atlas Pachuca en Verde Valle, sin gente, con restricción. No puedes ni pasar además a ver el juego. Y en la segunda división, antes te metías a Tepico en el estadio lleno, Cihuatlán, ibas a Tamaulipas, ibas a Mérida. ¿Cuánto es la anécdota rápida? ¿Eh? En Pachuca. Cuando yo iba a dirigir a Pachuca, yo llego a media temporada. Pachuca tiene segunda división Premier. Yo llego a media temporada y pues ya 6, 7 partidos. Termino la temporada y le digo a Jesús Martínez, Jesús, se van el equipo a vacacionar. Yo me quedo a trabajar con la 20, con la 17, y con la segunda división de la tenida en Tampico en aquel tiempo. Me quedo a trabajar con ellos una semana, fútbol, fútbol. Ahí detecto al zorrito Herrera. Estaba allá arrinconado. El mismo zorro dice, si no viene usted, ya me va a ir a pescar allá a Rosarito. Ahí salió él, salió Dieter Villalpando, salió este muchacho otro Herrera, un central también que jugó mucho en Pachuca y en León. O sea, de una, más bien de una visoría de una semana, por lo que dice él, estaban los jugadores que mandaba Jesús Martínez, los que ya tenían cierta edad que no daban para sus 20, los mandaba a Tampico o después a Tlaxcala o a Tulancingo con segundas divisiones, se terminaban de formar, ya no llegaban a los 18, 19 años, ya tenían 21, pero se terminaban de formar allá. Tienes razón también, esa segunda división ayuda. ¿No viene la expansión ahora? ¿Mandé? ¿No va a venir la expansión así? No sé cómo va a venir la expansión. Si no la hacen con ascenso. No, 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 ahora, el año que viene. La que viene, que van a poner ya otra vez 20, 17. No, la 23, bueno, la expansión va a 23. Es una locura la expansión, Ricardo. No, hoy. No, y después va a ser igual. Va a ser igual. Hay que ver qué era la mentación. Va a ser igual. De mí, ¿se acuerdan qué va a pasar con esa expansión? No hay derecho a ascenso con los que no son filial. Todos esos van a seguir invirtiendo y entre qué no. Y los equipos de primera, al principio van a jugar con 20 y eso. Y después no van a quererse deshacer de jugadores y van a terminar jugando también con 22, 23. Porque la edad es el problema. Tienen que bajar las edades. Van a jugar con jugadores de 22 años. Cuando tendrán que estar ya jugando en primera división. Ah, no, lógico. Pero al final lo que tenemos que ver es qué es lo que les va a ayudar a que fueran mejores jugadores. Pero lo peor es todo es, la federación se tiene... ¿Vos dijiste de mandarlo a una segunda? No, que sí. La segunda primera. Que los inscriban en ese torneo. Pero a lo que te estoy preguntando, si no va a ser lo mismo lo que dijiste ahí, que sea la expansión. Si va a ser 23, sí va a servir. Sí. 22, 11. 23, 22, 11. Vamos a ver si se hace. A ver, exacto. Ojo que te doy toda la razón en una cosa. Si va a ser un jugador de 18, 19 años, porque no tiene que ser argentino, ni brasilero, ni uruguayo, ni español, ni alemán. Creo que a los 18, 19 años... El que va adelantado. Lo viste. Ya lo estás teniendo en la primera. Claro. Y ya lo estás poniendo. Y ya lo vas haciendo por sus nervios al principio. Que la gente eso no sabe. Puede ser un fenómeno. Pero no es lo mismo jugar en la primera, con gente. Claro, que sin gente ahí en el club. Claro, ese tiempito. Hay algunos que no. Ayuda muchísimo. Hay algunos que no. Yo puse a ese Diego Laine, tenía 17 años. Claro. Hay algunos que no. El Chucky los ama. El Chucky los ama. Pero son garbanzos de libra. Sí, sí. Hay que producir para sacar más jugadores. Pero mira, es muy simple. Pero ese no es el problema. Te quiero decir que la gente lo entienda. Por ejemplo, un guardado que ya la estaba rompiendo en Atla. Que yo me lo llevo. Sí, pero guardado. Traía ya partidos internacionales. Sí, perfecto. Pero cuando jugaba con Argentina, ¿qué pasó? No, no. Parecía que estaba jugando en el parque. Sí, sí. Pero después, ¿qué pasó? El ácido lático está. La fisiología está. Los nervios están. Sí, era normal. Eso voy. Eso voy. Entonces, pero ese jugador, bien decís, a lo que te quería decir, que a los 17, 18, 19 años ya viste que ya tiene que ir con él la primera. Por eso yo con él, alguna vez se discutía. Dame ese. No, pará. Me decía, eh. Le falta esto. Le falta esto. Le falta esto. No, no, dame, no. Yo le decía. Sí, sí. Porque capaz que lo veía que era feteado y yo ya me lo quería. Sí me entendé. Entonces, quizás tenés toda la razón que dice de expansión. A mí me deja dudas. Sí, a mí también. Muchas. Si me vas a hablar de ahí, puede haber alguno que se destaque. O que levante o que repunte. Pero no va a ser. No va a ser lo mismo. La mejor es la 20. Tres cosas voy a decir, Ricardo. A ver si estás de acuerdo. El México tiene más experiencia en todo eso. Se sigue formando bien en México. A pesar de los pesares, hay buena formación. Sí. A pesar de que no hay entrenadores de buen nivel, los directores. Pero se sigue trabajando más o menos bien. Pero mientras que no tengamos, pongamos un candado a los extranjeros, al cupo de los extranjeros arriba, va a seguir siendo lo mismo. Claro. No va a haber, van a estar tapados todos los grandes puestos. Centro delantero, el 10, los dos centrales, el arquero. Van a estar tapados. Le van a dar chanza a los laterales, a un contención. Ahí. Pero mientras que no. Cuando el fútbol americano logró, cuando la Azul 17 en el 2005, logró, teníamos la Azul 17 muy bien, el torneo Azul 17, el Azul 20, estaban muy bien. Y había mucha experiencia. Pero teníamos, ¿cuántos extranjeros? Cinco. Cinco. Y luego después, en el 2011, todavía alcanzamos a recuperar también. Pero después se van a nueve. Pues entonces, ¿ya dónde estaban los muchachos esos? Todos los de los 2005 en el Perú, los que cambiaron campeones, todos funcionaron. Y los después del 2011, ya menos, porque ya empezaron a tapar lugares. O sea, se trabaja bien, pero mientras que no pongan candado para que bajen los números de extranjeros, de jugadores, va a pasar lo mismo. ¿Tú crees que un cuadro bien formado no le quita el puesto a un extranjero? Sí puede. Sí puede. Pero ¿sabes qué? Es como el entrador mexicano. A la primera que te equivoques, adiós. Y eso sí. No. Y te agrego otra. Porque yo no tengo ningún problema de decirlo. Muchos, ya está, el representante, Amarrado. El dirigente y a la vez trajo el técnico. Sí, claro, están amarrados. Están amarrados. Entonces, vos me queremos decir, me sacás a aquel extranjero y te viene un representante por acá, y te dice, pero vos, yo te hará lo que hacer. Te hará también tú. Si me hiciste ganar allá, y te dice ganar. Y todavía te dice ganar. ¿Qué? No, no, no. Bueno, la verdad. Estás viviendo en la luna. No, no, no. No es que viva en la luna. Sí te entiendo. Estoy de acuerdo que existe eso. Sí puede. Estoy de acuerdo que existe eso. Pero sí puede. Voy a dar un ejemplo rápido, vivencial. En los tres equipos que estuve con Rafa Puente, después si nos fue bien, mal, los regulares, otra cosa, llegamos sin representante. No tuvimos representante nunca. ¿Cómo lo hicimos? No sé. Llegamos. No, no, pero fue hace poquito. Por eso ya nos quieren. Fue hace poquito. ¿Por qué crees que está Rafa dirigiendo? Yo nunca tuve representante. Nunca. Nunca. Y a nosotros nunca nos dijeron, a nosotros jamás nos dijeron, tiene que jugar este. Pero por eso ya no nos quieren, porque saben que no vamos a prestarnos a cosas ahí. Nunca nos, o sea, yo no viví, tiene que jugar este, tiene que jugar el otro. Sí viví en Atlas, una camada medio débil, previa a que llegara Coca, y queríamos meter jóvenes, y le llevábamos al Harold, para que nos llevara a jugar, y no estaban para jugar en primera división. Pero yo creo que también tiene que haber otro candado, Ricardo, a ver si estás de acuerdo conmigo. Lo que hablábamos hace rato, él fue formado acá. Romano fue formado acá, Tuca fue formado acá. O sea, los grandes entrenadores que han triunfado, que les ha ido bien el médico, son formados acá. Pero con él, con él. Es muy raro que vino. Jugaste, jugaste. Jugaste, conoces. Sabiendo cómo es el vestidor, la idiosicracia. Y ya sé dónde vas. Vas aprendiendo. Ya sé dónde vas. Cómo manejar al jugador. Existe un candado también en los entrenadores extranjeros que llegan. Hay que poner un candado. ¿Qué pone Inglaterra para que puedas ir a dirigir allá? No, no, dificilísimo. Para que puedas ir a jugar allá. No, tiene que ser director de selección y no sé qué currículum. Bueno, entonces también acá también. Por lo menos, oye. Cualquiera. Oye, acá viene cualquiera. 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 Si te lo dirigiste en segunda división allá en Juan de la... No, cualquiera. ¿Puedes dirigir? No, pero entonces, mientras que no pongan ese tipo de candados, y bueno, pongan candados sobre todo en los jugadores adentro de la cancha, por más que bien se trabaje, no va a haber resultados. Eso del candado, por ejemplo, que está hablando él de los técnicos, está difícil. Sí, está difícil. Depende de la federación. Si estuvieron unidos los dueños, sí, pero vamos a estar unidos. La reunión, bueno, la reunión ahí, señores, vamos a darle un poco más de oportunidad a los nuestros, ¿no? Estamos trayendo mucho. Pero tiene que ser ahí, porque vos no podés poner lo que él dice cupo. El cupo, chao. Es para todo. ¿Cómo hacés para decir, no podemos traer más de ocho técnicos extranjeros o diez? Es complicado. ¿Cómo hacés? No, pero ahora es un candado de acuerdo a la... Tienes que tener tantos títulos, haber dirigido en tal lado. Ah, eso sí, sí. Por lo menos ahí sí, en esa parte, sí, sí. No en cupo de casa. No, no en cupo, en que tengas cierto currículum. Si vas a tener uno de esos, como dijimos hace rato, te va a costar. Lógico. Entonces, a muchos ya no le van a costar, que te va a costar, entonces ya se la van a pensar. Ahí es donde ves ese candado. Pero lógico. Y termino con algo. Mira, en lo que vos decías, yo no estoy en contra del representante de eso. Ojo, estoy que sea el representante que traiga lo que se necesita. Esa figura, por ejemplo, un ginán, el que lo haya traído, un fenómeno. Muy bien, muy bien que lo trajo. Esos jugadores sí, pero cuando se extendió el cupo, que dice él... Entiendo perfecto a dónde van. Yo llegué al Toluca, y no estaba todavía lo de la pandemia, que ahora podés llevar... Antes era 18. Ahora ya podés llevar 20 años. ¿Por qué quedaba el extranjero allá arriba? Sí, arriba. Yo no entendía nada. ¿Cómo me va a quedar el extranjero allá arriba? Aquí en Atlas. Aquí en Atlas todavía hubo un momento que de 8 o 9 extranjeros estaban 2 en la cancha nada más, y arriba todos. O sea, decía yo, ¿por qué no extranjeron? Ahora vos podés traer, por ejemplo, el caso de Almirón. Que vos dijiste, vos podés poner... Empezó a jugar Cepeda de 8. Almirón, ¿querés jugar en 5? Porque este es mejor. A ver, a ver. Un técnico quiere ganar. ¿Sí me entendés? Bueno, los mejores. Y vos ponés los mejores, sea extranjero, japonés, chino. ¿Qué me interesa? Digo, es que cada quien habla de acuerdo a su poco o mucha experiencia desde su trinchera. Hoy es un círculo que está dirigente, representante, trae al técnico. Entonces ese círculo, lo que vos dijiste, está difícil de romper, porque vos no vas a... Si trajiste a este, a este, a este, a este, a este, tienen que jugar. Pero entonces es más fácil hay que decirle a la gente y a los dueños, si nos están escuchando, a los dueños les están robando dinero y no se dan cuenta. Sí se dan cuenta, pero... ¿No les importa? No les importa. Les voy a decir por qué. ¿Por qué? Se ha comercializado el fútbol. O sea, está más pensándose en la parte monetaria que la parte deportiva. Totalmente. O sea, ya estamos pensando cómo ganamos más dinero que pensar que sí, que damos campeones o la selección de mexicana está bien o está mal. ¿Sabes dónde va a pasar? ¿Puede haber un cambio, Ricardo? Ya nos fue de la fregada en el Mundial pasado. Ya estoy de acuerdo. Nos va a volver, si nos va a volver de la fregada en el siguiente Mundial, ya no vamos a poder resistir tanto. Ahora, te voy a poner un ejemplo por lo que decía yo de los extranjeros. Yo creo que el Mundial está lejos. La gente va a esperar mucho en la Copa América. Sí, desde ahí. Desde ahí. Desde ahí vamos a ver cómo nos va. Cuidado. Pero mira, Ricardo, te la pongo fácil. MLS, ¿cuántos equipos tiene? 32. 32. 32 con los que ya se pusieron ahí. 32, aquí estamos con 18. Cuéntale cuántos jugadores de ahí de Estados Unidos porque también llevan pocos extranjeros. Están saliendo, es cierto. ¿Cuántos jugadores estadounidenses juegan ahí? Sí, por eso crecieron tanto. ¿Cuántos jugadores de Estados Unidos están en Europa? Van a Europa. Entonces, si tú eres el entrenador de la selección de Estados Unidos, tienes como 600 jugadores para echar mano de una selección. Mientras que el de México, ¿sabes cuántos tiene ahorita el Jimmy? 100. Los 60 que puso. No, qué 100. Qué 100 esto. Los 60 esos son todos Los 60 esos que puso, puso todos, puso todos en la prelista. Mira, el centro de Chivas que tiene los 22, si cuentas todos los demás planteles, o sea, tienes 3, 4 para cada plantel que puedes llamar, que puedes llamar. Y nivel ahí, la verdad, jefa. Que puedes llamar. Entonces, tienes 60 jugadores contra 600 de Estados Unidos. ¿Cómo no nos van a pasar por encima? Tarde o temprano nos van a pasar por encima. No hay forma. No se dan cuenta de los 18 equipos, 18 equipos, 18 equipos, quién es su búnker de donde ellos manejan. Tiene razón Efraín, y tú lo sabes muy bien, Ricardo, que no te gusta dar nombres y lo respeto, está bien, pero todos los equipos y hasta tienen a su representante cabecera. Grupo que trabaja para Garnic, Uriel Pérez tuvo Toluca. Por ejemplo, América tiene un brasileño, ¿no? Pero, por ejemplo, yo te doy un ejemplo. Conocí a Carlos Chargoy, ¿no? Cuando fui a Jaguar. Carlos Chargoy, sí, sí, sí. Yo lo agarro a Jaguar y yo le digo, mire, contáteme a mí. Ahí ayudaba Sergio, bueno. Deme un sueldo, deme un sueldo normal para vivir y deme dos años en el equipo. Dos años. Ah, ok. Sueldo normal y dos años. ¿Qué no hay descenso? Claro. ¿Qué no hay descenso? Dame dos años en que yo te voy a, el primer año te lo voy a decir por qué dos años. El primer año voy a jugar con ustedes. Sí, claro. Pero estoy trabajando un año para el que sigue. Para el que sigue. Y te demuestro qué equipo tengo. Te vas a ver achicar, te vas a ver salir jugando, te vas... ¿Quién lo hace? No, no existe. Entonces no entiendo lo que es expansión. Por nada, seis, te están jugando todos al trabajo. ¿Sabes por qué estoy caliente? No entiendo lo que es expansión. No hay descenso. No hay ascenso. Pero poné ahí y formó a jugar. Yo veo de 27, de 34, de 33 en extranjero. A ver, yo te diría que se puede hacer con la expansión. Los 18 clubes que tengan un equipo que hagan su 23 para que... Acuérdate que hay jugadores que sub 20 veces no les alcanzó. Yo digo que hay jugador que va sobre su desarrollo, adelantados, un Rafa Marquez, un Lain. Y esto que le falta. Otros que van en su desarrollo que van a debutar a los 20 años y otros que van a bajito, que son los que van a debutar 21, 22, 23. Sí, necesitan otra oportunidad. Entonces, haz la SU-23 para que le des otra oportunidad a ese jugador y todos los entradores de esas... Todos mexicanos. Todos mexicanos. Candado. Prohibido que un extranjero dirija. Que un extranjero dirija en expansión. Y ahí también vas formando técnicos. ¿De acuerdo? Haz la SU-23 también ahí. Ya no puedo ir a expansión. De director deportivo, sí. De director deportivo. Y no irías nunca. Y no irías. No soy para expansión. No soy para expansión. Mejor ponme a dirigirme. No, no. Vuelvo a repetir. Si a mí me dicen usted en dos años forma un equipo, yo ahí sí me gustaría. Pero si vas a tener acceso. En expansión, ¿qué vas a decir, Ricardo? si no vas a tener acceso para trabajar. ¿Qué vas a decir, para trabajar? Te van a ofrecer 50 mil pesos más. Te van a ofrecer 50 mil pesos. Dice que es diarios. Dice que es diarios. ¡Mira, Ricardito! Dice que es diarios. Pero hay muchos que trabajan entre 200 y 300. No, ya no. Ahorita en expansión. El que más gana en expansión es Poncho Soto. Antes sí. No, no, no. De algunos de primera. Ah, de primera. Por eso los traen. Y por eso... ¿Qué acabamos de decir? Y por eso... Los traes porque son baratos. Ni te quieren como director deportivo porque capaz que dice cuánto va a cobrar. Te voy a decir porque yo digo las... Como un buen director deportivo como él o como el Güero Real, ¿cuántos jugadores después vos debutás y ganás? No quieren. Sacar un balance. Porque vos después pones ahí a esos que están poniendo ahora. Bueno, ¿cuántos jugadores vendés, cabrón? Sí, me salió de adentro la palabra. No, está bien. ¿Cuántos jugadores vendés? En expansión los suelos como están, Efra? A mí me hablaban de expansión y digo ¿y para qué? Si quedamos campeón, ¿qué? No. ¿Cuál es el chiste? No, y aparte vas a ir a sufrir. Es la realidad, Efra. Es la realidad. No, no, no. Como escuela, no. Como escuela, sí. Como escuela, sí puedes ir a desarrollar. No, no, vas a ir a sufrir. Me refiero a poca infraestructura. Que te paguen o que no te paguen. Material de trabajo. Los jugadores quejándose que no les pagan. Los jugadores quejándose que no hay casa club. Vas a sufrir, Ricardo. Por eso digo que si quieren hacer su 23. Tienen que hacerlo bien hecho. Cada equipo tiene un su 23. Mira, te voy a dar otro ejemplo. Ahora sí, voy a dar un nombre porque él sabrá que se lo dije así. Se formó un consejo de desarrollo del fútbol americano, te acordarás. Éramos cinco los que participamos en ese consejo. ¿En qué año? 2010. Iba Ligini, iba por Pumas. Yo estaba en Chivas. Iba de Tigres, iba Iñárritu, que no sé por qué iba porque él es más dirigente. Sí, yo también dije que iba a hacer películas. Pero recuerdo que iba. Total que íbamos, íbamos el del Atlas también. Íbamos el de América, cinco. Y en una de esas les digo, ¿saben qué? Hay que hacer una sub 23. O sub 20. Por lo mismo decía yo, hay jugadores así, lo que acabo de explicar. Y González Sierra le dice, no, 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 es mucho gasto. Y mucho gasto, y mucho gasto. Le dice, está bien Héctor, pero lo vamos a sacar. Con un jugador que rescatemos, recuperamos toda la inversión. No, 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 él se ponía y le jaló a Leín y jaló a todos y ya no. Cuando llega a selecciones nacionales, Héctor, lo primero que dice, necesitamos una sub 23 para que nos sueltan. Le digo, ahora sí. Ahora sí la quieres porque él necesitaba para selecciones nacionales. Y cuando estaba protegiendo a sus tigres, no la quería. Entonces digo, por eso, no piensan cuál es lo importante para el desarrollo del jugador mexicano. Están pensando en dineros, en dineros, en dineros, y es el problema. Entonces hasta que no nos den un golpe más fuerte todavía para el fútbol mexicano, que ya no lo dieron, necesitamos más golpes a ver si así reaccionamos. Necesitábamos una charla así con alguien, Ricardo, porque aquí lo hablábamos, pero Ricardo, Efra, que lo tiene desde... Yo quería... Y él trabajó en Pachuca, en León... ¿En qué época de Atlas? En selecciones también... 42 años. También tengo otra anécdota que la voy a comentar también. ¿Cuál? Aquí hay un quinta que está Ricardo. ¿La puedo comentar, señor? ¿La puede comentar? La directora deportiva, por ejemplo, no, que si puede comentar una anécdota. La selección... Lo dije, ¿a quién le llevan sin experiencia? En una selección tiene que tener la 15 jugando igual que la 17, la 20, y preguntando ¿cómo vamos a jugar con la selección mayor? Llevan a uno con una idea, llevan al otro. Vamos de A a Z, de A a Z, de A a Z. No hay gente. Ahora, yo no sé, ni Manolo Lapuente, a Mejía, bueno, siempre fue de Puma, un mismo Tuca, Mesa, yo no entiendo por qué nadie habla y no quiere estar ahí. La mayoría estamos ahora en la televisión. ¿Pero qué negocio ibas a contar de la selección, Efra? A ver, se va a acordar Ricardo. A ver, que te vas a acordar, Ricardo. Yo trabajé en la selección nacional desde el 90, 91, junto con el Güero, trabajamos los dos. Fuimos a Madera de Oro en Centroamericanos, Madera de Plata en Panamericanos y arrancamos el proceso a Barcelona 92. Llega, también ese es de Paco Ibarra, o sea, en contra ahora. Me acuerdo que llega con Menotti en La Habana, estábamos en Cuba, Juan, estábamos jugando los Panamericanos allá y nos presentan, llega con Menotti allá y nos lo presenta, él va a ser el entrenador de la selección mayor, listo, sin problema. Nos dijo, van muy bien y vamos a jugar la final contra Estados Unidos, con aquella selección que después de Estados Unidos fue la que triunfó COVID-Jones, Reina, todo ese jefe, que fue muy buena que peleamos la final y nos la ganaron en penales, pero bueno. Después llega Menotti y nosotros habíamos sido medalla de oro, medalla de plata y ya teníamos el 60 y casi el 70% de puntos ganados para ir a Barcelona. Llega Menotti y te acordarás y trae a Cayetano Rodríguez y dice Menotti, Cayetano va a dirigir la 23 que va a... Sí, que empató todos los partidos y va a afuera. Dije, que a toda madre, le dije, nosotros nos partimos el queso, todo lo que va y llega Menotti y nos pone, listo, una, ahí va con otras dos. Ahí va otra, a mí me llaman a la selección sub-23 también para, antes de eso con Enrique Mesa, cuando Enrique Mesa yo traía la selección para ir a la selección, no me sé, no, Atenas, fuiste tú, ¿verdad? Antes, y llegan, corren a Mesa y me corren a mí. Quedaron afuera acá con Honduras, no fueron. ¿A dónde? No, la anterior mía no fueron afuera. No fueron afuera. Por eso. Sí, pero ahí va la anécdota, ahí va la anécdota. Corren a Enrique Mesa después de aquel partido contra Costa Rica. Yo todavía ni siquiera empezaba en la eliminatoria. Quedaron afuera en la cancha de teco, no me olvido más. No, no, pero hablamos de Enrique Mesa en la mayor, lo corren y corren a él. Todavía no empezamos, yo estaba empezando el proceso y llegan y me dicen, estás fuera también tú. Pero yo, ¿qué hice? No, pues es que estaba en la mesa. Pues sí, pero yo estoy en la selección. ¿Qué dijiste? Si el gol lo hizo en Medford en el Azteca de Costa Rica, no lo sé yo. ¿Qué le digo? Fuera. Y después viene otro señor que se llama Ricardo Lavolpe. Ah, Ricardo Lavolpe. La selección mayor. Y a mí también me nombran a la selección Sub-23. Me habían nombrado, me habían nombrado. Déjalo hablar, Ricardo, déjalo hablar. A mí me habían, espera, no, no, que iba a ir. Fue de los coos. Me habían nombrado, oye, Efraín, vas a agarrar la selección Sub-23. Y después ya, ya cuando iba, sí, yo ya estaba. Y luego me dicen, no, siempre no, la vas a agarrar, Ricardo, con los coos. No, yo, yo, ¿cómo estoy? A mí me habían nombrado y después siempre. También hay muchas veces gente que no se anima a decir la verdad y no cuenta. No, pero a mí me no, a mí me hablaron los dirigentes. Pero a ver, tú qué anécdota tienes. Y a mí me contrata Rubolota y se acababa de ir Bielsa. Sí, no, pero no la de selección. No, la de selección. Ahora acá yo llego. Yo respeto porque había, estaba la comisión de selecciones y me dice, está de los coos en la Sub-23 preparándose para, ir a las Olimpiadas. Ok. Yo me recuerdo todo Toluca para llegar a, al centro. Salir de, claro, yo vivía en Toluca, para llegar al centro de Pegaso. Hasta arriba, sí, allá para la casa. Para la ciudad porque no estaban los puentes. No, cartera de Cuernavaca. Agarrás constituyente, periférico, hasta la salida de, está bien. y empiezo a verlo a de los coos. Estaba Rico y Olmedo. Entonces yo voy y le pregunto. ¿Qué? Carlos, una preguntita. Olmedo y Rico es mejor que Rodríguez, uno que después fue a la América, que jugaba al Monterrey, un zurdo. Hugo Sánchez, un grandote así. Massa. Massa Rodríguez, sí. No, ¿por qué esto? Y el lateral ese, y allá Julia Pineda, y empiezo a hacer preguntas, no le habrá gustado, fui una vez, fui dos veces, tres veces. Y te cambió el entrenamiento. No me dice nada. Te cambió el entrenamiento. No me dice nada, terminaron los entrenamientos. Yo miraba, por ejemplo, el negro Sandoval, para mí era un jugadorazo, que después lo extra, lo extra, lo extra cancha es otra cosa. dejalo afuera. Yo lo que veía en la cancha, Sandoval, era un fenómeno. Entonces yo ponía a Sandoval de 10, y mandaba Luisito Pérez de 8, y Spinoza de 5. Cuando yo la empiezo a hacer. Pero yo no la veía. Entonces le dije, mirá, de los Cobos, vamos a los centroamericanos, que es en El Salvador. Ahí voy. Iba con Pasquel, me llevaba a este, me llevaba al otro, y iba a El Salvador. No ganó. Le dije, mirá, no quiero correr el riesgo. Pero ya te habían dicho que no. Yo la agarro. Sí, a mí me habían dicho que no. Sí, a mí me habían hablado. Escuche, yo no quiero correr el riesgo, yo tengo que ganar el preolímpico. Y la tomo yo. Tengo que ir a Grecia, es responsabilidad mía, yo la dirijo. Yo la dirijo. Sí, sí, así fue. Yo fui a dirigir. Es decir, yo iba a los entrenamientos, llamaba al clín, eso es lo que venga. Estuvo dentro. No de afuera. Después ese error, digo, en ese error, por ejemplo, Hugo. Hugo lo cometió. Claro. Yo se lo dije a Hugo. Estaba Ramírez. Yo dirigía a Chivas. Estaba Ramírez. Y me dijo, voy a dirigir también la vinte. No la agarres, le decía a Hugo, no la agarres, porque es... Es una papa caliente. Sí, no, no, porque es que tú eres el de la mayor. Claro. La quema, ahí lo quema peor a Hugo. Lamentablemente, el siglo de Hugo. O sea, ahí queda afuera. No, pero porque había venido, venía perdiendo la copa de oro. Sí, ya venía perdiendo de arriba. Y no le va a poner abajo. él creciendo, ahora voy acá. Sí, dice acá, acá me vas a... Y salió peor, se hundió. Claro. Es que no es fácil. Vos decís, agarra una selección, sí, porque decís selección, pero para, hay que trabajar, ir a ver los jugadores, cómo querés jugar, a quién vas a llamar, porque a través del sistema que vas a emplear, que a vos te gusta... Tienes que preguntar a los jugadores, oye, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo está? ¿Con qué características? No es lo mismo jugar un 4-2, que dicen ahora 3-1, y para mí todavía fue 4-4-2 y 4-4-1-1, ahora es 4-2-3-1. No es lo mismo que un 4-3-3. No. No es lo mismo. Lo todavía comenté, vos fijate, Gago, va contra una línea de 5. ¿No? El otro día. Chivas, curso azul. Un corazón, sí. Vos tenés 3 volantes, ellos tienen 3 para salir. Contra un 9. Sí, sí, pero yo tengo 2 extremos, Cohn, y acá tengo Alvarado. Vos tenés Westcats, y tenés acá a Rotondi. El que tiene que marcar a Rotondi, que es el jugador por afuera, no, fue a apretar al de la línea de 3. Al central. ¿Por qué marcar a Rotondi? No, estaba quedando libre. Libre. Ahí salían. Pero eso después pasa, que eso es falta de oficio, de enseñanza, lo que es un 4-3-3. ¿Cómo voy a apretar un 4-3? ¿Cómo hago un pressing para que no cometen esos errores? Segundo tiempo se dio cuenta, Gago. Para mí se tardó, se tardó en corregir en el primer tiempo, que eso que estás hablando, ya está en el 5-3-3. Después corrigir en el segundo tiempo, pero ya, yo creo que el problema de él es, el planteamiento de acto de inicio, y después no corregir en el momento, que te tardan en el momento de eso. ¿Pero ahí qué hubieras hecho tú, apretar con el 9 y un interior? El 4-3-3. El 9 y un interior. El 4-3-3, si yo te quiero complicar, el 4-3-3 complica una línea de 5 si no está bien trabajada. Porque la línea de 5, que empezaron a hacer 2 técnicos ante el mundo, fue Vilar, 86-90 Beckenbauer. Cuando vos jugás con 2. Yo decía, vos me jugás con 3. Cuidado que tengo 3 centrales. Con vos jugás con 2, aunque juegues así, como jugaba el D, o jugaba Canales, yo rompo y quedó 2. Yo rompo y quedó 2. Ya lo expliqué. Yo contra 2 te juego con 3. Ahora, vos me pones 2 extremos, y 1, tengo que tener demasiado recorrido. Por ejemplo, con Salcido lo podía hacer. Porque te rompía y puede jugar. Pero Rafa Marquez no, porque le cuesta ir a ser lateral. Con eso el Álvarez lo podía hacer. Entonces ponía Renato Ibarra en el América. Entonces, los sistemas vos dependés del jugador, de su característica. Renato Ibarra, lo ponía mentiroso en el lateral. Vos andate, si eso sabe ir ahí. ¿Sí me entendés? Pero a lo que voy, que si vos tenés un equipo, por ejemplo, Beltrán, si tiene conocimiento un poco del sistema, porque estamos hablando que eran todos mexicanos, ¿no? Los de Chivas. Chivas son mexicanos. Bueno. Me la acerco a él. Ese cabrón no sé si es mexicano. Diez y medio. Me la acerco a él, que es gago, y le digo, profe, es mejor que yo lo vaya a apretar al central para que Cowen se quede con Rotondi. Sí, o sea, el interior, es lo que te decía. Sí, Beltrán. Mozo tenía que cerrar con Gutiérrez. Dejaba un poco la banda, porque si no, Gutiérrez quedaba manovando. Solo. ¿Sí? Porque juega solo. Erick Gutiérrez, ¿no? Sí, sí, pero él juega Sepúlveda y Gutiérrez venía acá. Desprendía de diez y venía acá. Entonces, Mozo hacía esto. Entonces, Rotondi quedaba toda la franja. ¿Vos lo viste el partido? Sí, sí. No, vos lo viste de espalda. No, es que me estoy riendo, me estoy riendo, porque fui a, ¿qué opinan de esto? Ustedes que, de experiencia, tantos años, fui a transmitir el partido Atlas América, se queda con diez hombres Atlas al medio tiempo con Beñat San José. Lo explicó él. Santa María, que expulsan a Santa María. Y para mí, y para mí, hace una locura Beñat San José para mí, enfrentando a la América que tenía, tenía al holandés, tenía a Henry y tenía a Julián, se quedó con línea de tres, hizo triángulo en medio con fulgencio de interior y un cinco, tres, uno con diez, nunca lo había visto en mi vida, le metieron cinco y no le metieron ocho de milagro. Sí, sí. Una locura para mí. Sí, me lo explicó. Entonces América le dejaba a los tres arriba y los tres centrales abiertos, en campo abierto, cada transición de la América era de milagro. Y es la escuela española que le quieren hacer a la tabla que dices, ¿cómo? Yo hablo de que, por ejemplo, noté también que en ese equipo que está un Gutiérrez con una experiencia, Guzmán, con una experiencia, Beltrán. son entrenadores dentro de la cancha. Ellos mismos se tenían pero el Chivas no tiene ni uno adentro. Ahora me di cuenta, ninguno de ellos no tiene ni una de habla, no hay autoridad. Lo que quiero decir, fui a hacer un pressing en alto. Ah, cabrón. Mal. Quedó aquel solo. Uno le dice, ya no vayas, ya no vayas, cabrón. Vamos con el que va a la segunda. Bueno, está bien la segunda. Vamos, ya la tercera. Ya le digo, oye, cabrón, no vayas allá. No hay jerarquía, no hay autoridad. Todos criticaron a la, lógico, Gago es el técnico, es el que más tiene que ver. Que si tiene responsabilidad. Si lo entiendo, si lo entiendo, no lo voy a defender. Como dijo bien él, se acordó tarde porque los cambios lo hizo en el segundo tiempo. Sí, sí. Siguieron igual 45 minutos, increíble. Pero ninguno jugador mexicano a lo que voy. A ver, yo a Gago lo tuve de jugador. Él me manejaba los dos volantes porque yo le dije, Gago, el fútbol no es de mudos. Usted me tiene que manejar las líneas. Claro. Y hay un refrán que las líneas de atrás manejan adelante. Para hacer un presi. Vamos, 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 vamos. O no vayas. Es que viene el grito cuando hay un trabajo con el equipo. Un conocimiento, un conocimiento claro de lo que tiene que hacer. Pero si no estoy listo, no lo voy a decir al delante rompe. A ver, Cruz Azul, enseñó a muchos equipos de acá que nunca lo hacen en un rechazo de cabeza fuera. A los chicos. No lo trabajábamos eso. Claro, pero toda la vida. Todos los jugadores sabemos, rechazamos, fuera. Achique. No te quedas habilitando. Hasta que, sí. Son cosas de abajo, de ellos. Ricardo, volvemos a lo mismo. El técnico, el técnico de la primera, sí, como él dice, puedes enseñar esto, puedes, pero no tengo tanto tiempo que el jugador venga a cero. Tiene que venir un poquito ya. Trabajaste con algunos jugadores que te voy a mencionar ahorita y me vas a decir si estaban bien trabajados o no. Rafa Márquez. Ah, no. El Jerry Estrada. No hay otros. El Jerry, Sabían, no sabían lo que hacían. Sí, y mucha calidad. Bueno, ahora te voy a decir allá de Chivas, que también creo que los trabajaste. El Maza. Sí. Salsido. Salsido. Salsido lo tuve. El mismo Ramón Morales. Bueno, Salsido, fíjate que cuando ustedes jugaban más deslaterales yo lo puse. Sí, sí, es lo que les digo yo ahorita. Se están formando jugadores, no digo que no. Pero no están formando líderes. Ya, cero. No están formando líderes. Cero. Bueno, yo todavía el último Chivas que dirigí en 2009-10, yo decía, yo podía tener cinco capitanes. Omar Bravo, el Maza, Johnny, Salsido, el Ramón. O sea, podía tener cinco capitanes ahorita. Y tenías al vuelo al arco. Ya se había ido. Tenía a Michi. Ah, mira. Ya se había ido a la América. ¿Y ahorita? Y ahorita, dime, a veces el café no hayan a quién dárselo. Lo mismo hemos dicho. Así se lo quedan. Yo lo que les decía, es que yo a los formadores les decía, no nomás vamos a formar jugadores, tenemos que formar líderes también que hablen, pero ¿de dónde parte eso? Del conocimiento táctico que saben ahí. Por eso, el Jair Estrada te podía manejar toda la línea. Pero entendía. Pero porque entendía. El chato es un entrenador de la cancha. El cinco de acá. Es un entrenador de la cancha. Él te podía decir aquí, aquí. Él me manejaba todo porque yo estuve allá afuera. Él me manejaba a Cepeda, me manejaba a este. Eso es lo que me extrañó en la buena formación que le debe tener Chivas, que le faltan esos líderes. El otro día faltó entre ellos. Ey, ey, ey. Vamos a acomodarle un poquito. Pero esos ya tienen ocho años, nueve años. Cuando quedaron campeones en el 16 con este, con el argentino, ¿cómo se llama el otro? Almeida. Con Almeida. Ah, Almeida. Trajeron a, quedaron campeones pero habían traído ocho. Los mismos hijos siempre dicen de archivo. No, no, exacto. Estaba, estaba el Aris Hernández que venía, el Gullit Peña, estaba Pizarro, estaba Pulido, estaba Cota de Portero. Yair Pereira. Entonces estamos hablando que Chivas sigue formando, pero no está formando líderes. Y aparte no los complementa. Sí, claro, le está faltando. Le está faltando. Pero mira, va, a ver, a ver. De los mejores que yo veo. Alvarado a mí me encanta. No, no es por favor. Yo ya lo vi en Cruz Azul. Pero no es líder. Ey, no es canterán. Ni líder, ni líder. No es de la cantera. No, por eso. Ni líder. El colega de Salán no es de la cantera. No es de la cantera. ¿También tampoco? ¿Eh? Gutiérrez. No, es Pachuca. ¿Guzmán? ¿Guzmán salió de Pachuca? Por eso, ¿de quién me hablan? ¿El mozo ese, el lateral? Tampoco. ¿Viene Pumas? ¿El arquero? Sí, ese es el talarrangel. ¿Ah, sí? El arquero del talarrangel, así viene del talarrangel, ahí atalas, se pulga, el chiquero. Con el que estuve hablando y me sacó el pizarrón y le encanta, es Briceño. Va a venir aquí. El pollo. Es el pollo, sí. Él trae formación de Atlas. Él lo tuvimos en Atlas. Él se formó todo en Atlas. Lo trajo Uozo. Ahí lo formamos en Atlas. Y Uozo dijo, bueno, ahí te lo dejo un rato. Dije, no, si estaba, había una comida. Y Uozo se fue y me lo dejó a ti y me saca la carpetita y empezó, no, porque esto. Y yo, ah, vas a ser técnico, sos técnico. Bueno, eso no sería un poco dentro de la cancha. Es el más líder. Pero tampoco dentro de la cancha se animó de eso, se quedaba mal parado. No, no, no. Pero bueno. Pero bueno, estamos llegando ya al final. Sí, alguna pregunta ya no hay, así que te agradezco, Efraín, acá tus enseñanzas y a ver si algún dirigente que nos vea, por favor, si le podemos mandar algún mensaje positivo, digo yo. Gracias a la gente, gracias a Efraín, gracias a Chiqui. Como siempre, manden las preguntas y algo quedan siempre en el tintero que puede suceder. A disposición estamos nosotros de ustedes. Y tratando ampliar lo que es el fulgo. Gracias, abrazo. Chiqui.